A pesar del nombre elegido para publicar sus obras George, Elliot era una mujer de nombre Ana María Evans. Prefería historias trascendentales que no cayeran en el romanticismo vacuo y absurdo que ella tanto criticaba en otras escritoras. En sus novelas analiza e interpreta desde un realismo estricto la vida social. Sin descuidar la psicología de sus personajes y, como hizo girar desde siempre sus novelas, en torno a pasiones intelectuales, la autora se sintió desligada del mundo materialista burgués y por su insuguridad personal se sintió ligada a las clases proletarias. Y ahora damos comienzo a El velo alzado. Un libro que espero que te guste. El velo alzado Un relato de George Elliot La hora de mi fin se acerca Últimamente he sufrido ataques de angina pectoris Si todo sigue su curso normal, el doctor dice que apenas puedo esperar que mi vida se prolongue durante varios meses A no ser que tenga la desgracia de tener una constitución física poco corriente Como la tengo al poseer un carácter mental excepcional No gemiré mucho más tiempo bajo el peso agotador de esta existencia terrenal Si las cosas fueran la otra manera, si llegara bebida hasta la edad que la mayoría de los hombres estipulan y desean, habría sabido, de una vez, si los sufrimientos en torno a la ilusoria esperanza pueden pesar más que los sufrimientos de la previsión verdadera Ya que puedo prever cuando moriré y saber todo lo que ocurrirá en mis últimos momentos Exactamente dentro de un mes a partir de hoy, el 20 de septiembre de 1850 Estaré sentado en esta silla En este gabinete A la diez en punto de la noche Deseando morirme Hastiado de este incesante intuir y prever Sin ilusiones y sin esperanza Así, como estoy ahora Contemplando una llama azul elevándose, chispeando en el fuego Mientras mi quinque arda débilmente Una horrible contracción empezará en mi pecho Solo tendré tiempo de alcanzar la campanilla y tirar de ella con fuerza antes de sentir la sensación de ahogo Nadie responderá Ya sé por qué Mis dos sirvientes son amantes Y se habrán peleado El ama de llaves habrá salido dos horas antes corriendo, enfurecida Esperando que Perry Crea que ha decidido ahogarse Perry se asustará al fin Y saldrá tras ella La joven fregona está sentada en un banco Nunca acude cuando suena la campanilla No se despierta La sensación de ahogo va aumentando El quinque se apaga desprendiendo un horrible hedor Hago un gran esfuerzo y me agarro de nuevo a la campanilla Ansío vivir y nadie me ayuda Anhelaba lo desconocido Y el angelo se ha apagado Dios mío Déjame permanecer entre lo conocido Y seguir hastiándome de ello Estoy satisfecho Agonía de dolor y ahogo Mientras tanto La tierra Los campos El arroyo con guijarros Lo hondo de la ventana de mi alcoba El calor de la chimenea Trae el aire helado Se cernirá la oscuridad Sobre todo esto Para siempre Oscuridad Oscuridad sin dolor Solo oscuridad Y Sin embargo Dentro de ella me muevo De un lugar a otro Mi pensamiento permanece en la oscuridad Pero siempre con la sensación de ir hacia adelante Antes de que llegue este momento Me gustaría aprovechar mis últimas horas de tranquilidad y de fuerza Para contar la extraña historia de mi experiencia Nunca me he desahogado del todo con ningún ser humano Nunca se me ha estimulado a confiar Excesivamente en la afinidad del prójimo Sin embargo Todos tenemos la oportunidad de suscitar un poco de lástima Ternura y caridad una vez muertos Son solo los vivos los que no pueden ser perdonados Los vivos de los que se aleja la indulgencia y el respeto De los hombres como la lluvia Por el brusco viento del este Mientras el corazón lata Golpeadlo Es vuestra única oportunidad Mientras el ojo pueda todavía volverse hacia vosotros Con húmeda y temerosa súplica Dejadlo fríamente con una mirada carente de respuesta Mientras el oído Ese delicado mensajero que se dirige al recóndito santuario del alma Puede recibir aún los sonidos de la amabilidad Apartarlo con aura cortesía Con burlona galantería O con una envidiosa afectación de indiferencia Mientras el cerebro creativo pueda palpitar Ante el sentido de la injusticia Ante el deseo del reconocimiento fraternal Apresuraos Oprimidlo con vuestros juicios desconsiderados Con vuestras comparaciones tribales O con vuestras negligentes falsedades El corazón pronto será acallado Ubis saeva Cerebro indignatio ulterius Por la serar en equit El ojo Dejará de suplicar El oído ensordecerá El cerebro habrá cesado de anhelar Y también de trabajar Quizás entonces Vuestros discursos caritativos Puedan encontrar respiro Quizás entonces Recordéis y compadezcáis el afán La lucha y el fracaso Puede que entonces concedáis El debido honor al trabajo acabado Y quizás encontréis mitigación Para los errores Y consintáis enterrarlos Este es un texto insignificante de colegial ¿Por qué me recojo en él? Guarda poca referencia conmigo Ya que tras de mí No dejaré texto alguno Que pueda honrar a los hombres No tengo parientes cercanos Que finjan Llorando sobre mi tumba Arrepentirse de las heridas Que me causaron Cuando estaba entre ellos Solo es la historia de mi vida Que quizás despierte un poco La compasión de los desconocidos Cuando haya muerto Más que la que obtuve De mis amigos cuando viví Tal vez mi niñez Me parezca más feliz De lo que fue en realidad Debido al contraste De los años que la siguieron Además La cortina del futuro Era entonces tan impenetrable Para mí como lo fue También para los otros niños Gocé de todos los encantos De esa época De sus dulces e inciertas esperanzas Del mañana y de una madre cariñosa Incluso ahora Después del lúgubre lapso De largos años Un ligero rastro de alegría Me acompaña al recordar sus caricias Mientras me sostenía Sobre su rodilla Sus brazos Rodeando mi pequeño cuerpo Su mejilla pretujada Contra la mía Yo tenía una enfermedad En los ojos Que me cegaba Durante un rato Por lo que ella me tenía Sobre su rodilla Desde la mañana Hasta el anochecer Pero ese incomparable amor Pronto desapareció De mi vida E incluso para mi conciencia De niño fue Como si la vida Se hubiera vuelto Más fría Yo seguía montando A mi pequeño poni blanco Con el mozo a mi lado Pero esos ojos cariñosos Ya no me miraban Cuando montaba Ni encontraba Esos alegres brazos Abiertos hacia mí Cuando regresaba Puede ser que echar en falta El cariño de mi madre Más de lo que hubiera sentido La mayoría de los niños De siete u ocho años Para quienes Los otros placeres de la vida Seguían siendo los mismos Puesto que yo era Verdaderamente un niño Muy sensible Todavía recuerdo La mezcla de temor Y de deliciosa excitación Que me invadía Al oír el eco De los cascos De los caballos Sobre el adoquinado De los establos La resonancia De las voces De los mozos De la cuadra El ruidoso ladrido De los perros Mientras El carruaje De mi padre Atravesaba Estrepitosamente La arcada Del patio Así como El sonido Del gong Anunciando La hora De comer Y de cenar Los pasos De los soldados Que a veces Oía cuando Desfilaban La de La casa De mi madre Que estaba cerca De un pueblo Donde había Grandes cuarteles Me hacían Sollozar Y temblar Pero De hecho Cuando esto Ya se habían marchado Deseaba Que volvieran De nuevo Creo Que mi padre Me consideraba Un niño Extraño Y se sentía Poco orgulloso De mí A pesar De que yo Era muy Escrupuloso A la hora De cumplir Con lo que Él consideraba Que eran Las obligaciones Paternas Sin embargo Él ya había Sobrepasado La mitad De la vida Y no era Su único Hijo Mi madre Había sido Su segunda Esposa Él tenía Cuarenta y cinco Años Cuando se casó Era un hombre Rígido Estricto Intensamente Ordenado Un banquero De los pies A la cabeza Aunque Con una Próspera Inclinación A ser Terrateniente Activo Aspirante A tener Influencia En el condado Uno de esos Hombres Que no varían De un día Para otro A los que No les afecta El tiempo Y que desconocen La melancolía O la alegría Le temía Y ante su presencia Me comportaba Como si fuera Más tímido Y sensible Que en otras Ocasiones Este hecho Probablemente Le ayudó A tomar La determinación De educarme Bajo un criterio Distinto Del confeccional Que había Empleado En el caso De mi hermano Mayor El cual Era ya Un esbelto Joven De Eton Mi hermano Era el predestinado A ser Su delegado Y sucesor Tuvo que ir A Eton Y Oxford Con la finalidad De relacionarse Por supuesto Mi padre No era un hombre Que despreciara La importancia De los escritores Satíricos De la antigua Roma O de los dramaturgos Griegos Ya que el reconocimiento De esto Le proporcionaba A uno Una actitud Distinguida Sin embargo En su interior Mostraba escasa Consideración Hacia Esos espíritus Muertos Pero imperiales Se había preparado A sí mismo Para tener Su propia opinión Acerca de las lecturas De Aisius de Potter Y del Horacio De Francis A este negativo Punto de vista Añade otro positivo Derivado de un Codgato reciente Con las especulaciones Mineras Principalmente Consistía En que una educación Científica Era la preparación Realmente útil Para su hijo Más joven Por otro lado Estaba claro Que un chico sensible Y tímido Como yo No iba a encajar El choque Que supone La dura experiencia De ir A una escuela Pública El señor Literal Así lo había Confirmado Con su decisión El señor Literal Era un hombre Alto Con lentes Que un día Cogió mi pequeña Cabeza Entre sus grandes Manos Y la estrujó Repetidas veces De manera Sospechosamente Exploratoria Puso Entonces Cada uno De sus enormes Pulgares Sobre mis sienes Me inclinó Un poco Hacia atrás Y se quedó Mirándome A través De sus Resplandecientes Lentes La contemplación Pareció Desagradable Ya que Frunció Al entrecejo Severamente Y le dijo A mi padre Poniendo sus Pulgares En medio De mis cejas La deficiencia Está aquí Señor Ahí Y aquí Añadió Palpando La parte Superior De mi cabeza Aquí Está El exceso Esto Tiene que Trabajarse Señor Y esto Tiene que Adormecerse Yo Temblaba En parte Porque tenía La vaga Sensación De que Estaba Siendo Objeto De Desaprobaciones Y en parte Por la Perturbación Que me Causaba Mi primer Impulso De odio Hacia Ese Hombre Grande Y Gafudo Que Iba Zarandeando Mi cabeza Como si Quisiera Regatear Por ella Y comprarla Ignoro Cuánto Tuvo Que ver El señor Literal Con el Sistema Que luego Fue Adoptado Conmigo Pero Estaba Muy Claro Que los Tutores Privados La Historia Natural La Ciencia Y Las Lenguas Modernas Fueron Los Instrumentos Con los Que iba A Remediarse Los Defectos De Mi Organismo Era Muy Torpe Con Las Máquinas Por lo Que se Me Iba A Tener Muy Ocupado Con Ellas No Tenía Memoria Para Clasificar Por lo Tanto Fue Particularmente Necesario Que Estudiase Zoología Sistemática Y Botánica Estaba Deseoso Por Experimentar Proezas Y Emociones Humanas Por lo Que se Me Iba Atiborrar Con El Estudio De Las Fuerzas Mecánicas Los Cuerpos Elementales Y Los Fenómenos De La Electricidad Y El Magnetismo Ciertamente Un Chico Mejor Constituido Hubiera Mejorado Con Mis Inteligentes Tutores Con Sus Aparatos Científicos Se Hubiera Encontrado Sin Duda Alguna Los Fenómenos De La Electricidad Y El Magnetismo Tan Fascinantes Como Ellos Me Lo Aseguraban Cada Jueves Por Consiguiente Podía Debido A la Ignorancia A la Que Se Me Enseñaba Estar En Iguales Condiciones Que El Peor Alumno De Latín Que Nunca Hubiera Estudiado En Una Universidad De Humanidades Leía Plutarco Shakespeare Y El Don Quijote A Hurtadillas Y En Esa Faceta Me Bastaba A mí Mismo Con Divagaciones Mentales Mientras Mi Tutor Me Aseguraba Que Un Hombre Perfeccionado Se Distinguía Del Ignorante En Que Era Un Hombre Que Conocía La Razón Por La Que El Agua Fluía Hacia Abajo Yo No Deseaba Ser Ese Hombre Perfeccionado Me contentaba Con El Agua Corriente La Podía Observar Y Escuchar Como Gorgoteaba Entre Los Guijarros Mojando Las Verces Reducientes Plantas De Forma Indefinida No Quería Saber Por Qué Fluía Era Completamente Consciente De Que Existían Buenas Razones Para Que Algo Fuera Tan Hermoso No Hay Necesidad De Que Me Extienda En Esta Parte De Mi Vida Ya He Dicho Bastante Para Aclarar Que Mi Naturaleza Era De Orden Sensible Y En Absoluto Práctica Y Que Se Desenvolvió Dentro De Un Medio Incompatible Incapaz De Nutrirla A Través De Un Desarrollo Sano Y Feliz Cuando Cumplí Dieciséis Años Fui Enviado A Ginebra Para Completar El Curso De Mi Educación Para Mí Fue Un Cambio Muy Satisfactorio La Imagen Del Sol Poniéndose Sobre Los Alpes Mientras Descendíamos Del Jura Me Pareció Como Una Entrada En El Cielo Y Los Tres Años De Mi Vida Que Allí Pasé Transcurrieron Bajo Un Perpetuo Sentimiento De Exaltación Como Un Incesante Y Delicioso Trago De Vino En Presencia De La Naturaleza Con Toda Su Desbordante Belleza Tal Vez Penséis Que Debí Ser Poeta A Causa De Esa Temprana Sensibilidad Ante La Naturaleza Sin Embargo Mi Destino No Fue Tan Afortunado Un Poeta Emite Fuerza Su Canción Y Cree En El Oído Que Escucha Y En El Alma Que Responde Hacia El Que Su Canción Fluctuará Antes O Después Pero La Sensibilidad Del Poeta Sin Su Voz La Sensibilidad Del Poeta Que Solamente En Cuentra Desahogo En Aquellas Lágrimas Vertidas En La Soleada Orilla Cuando La Luz Del Mediodía Resplandece O En El Agua O En Un Profundo Estremecimiento Producido Por Los Toscos Sonidos Humanos O Por La Visión De Una Helada Mirada Esta Callada Pasión Trae Consigo La Soledad Del Alma Funesta Para La Sociedad De Nuestros Días Mis Madre Desapareció De Mi Vida Solía Ser Lo Mismo Que Jean Jacks Que Me Tendía En Mi Bote Y Dejaba Que Me Llevara Donde Quisiera Mientras Yo Observaba Cómo Se Desvanecía La Puesta De Sol Dejando De Iluminar Una Cima Tras Otra Como Si Los Carruajes De Fuego De Los Profetas Estuvieran Pasando Por Encima En Su Camino Hacia La Morada De La Luz Entonces Cuando Las Blancas Cumbres Estaban Ya Todas Ellas Tristes Con Aspecto De Cadáveres Tenía Que Volver A Casa Pues Estaba Bajo Cuidadosa Vigilancia Y No Se Permitía Pasear Hasta Demasiado Tarde Esta Actitud Mía No Era Demasiado Favorable Para Entablar Amistades Íntimas Entre Los Numerosos Jóvenes De Mi Edad Que Siempre Se Encuentran Estudiando En Ginebra Sin Embargo Hice Una Amistad Y Cosa Bastante Rara Fue Con Un Joven Cuyas Tendencias Intelectuales Eran Completamente Diferentes A Las Mías Le Llamaré Charles Menua Su Verdadero Apellido Inglés Puesto Que Era De Origen Inglés Ha Llegado A Ser Célebre Era Un Hérfano Que Vivía De Una Mísera Ayuda Económica Mientras Estudiaba Medicina Para La Que Poseía Un Talento Extraordinario Fue Sorprendente El Hecho De Que Con Mi Dispersa Inteligencia Susceptible Y Distraído Yo Que Detestaba La Investigación Y Que Me Había Entregado A La Contemplación Me Abriera A Un Joven Para Quien La Ciencia Era La Pasión Más Profunda Sin Embargo El Vínculo No Era De Índole Intelectual Sino Que Se Debía Al Principio De Que Se Puede Combinar Felizmente Al Estúpido Con El Brillante Al Soñador Con El Práctico Nació De Una Afinidad De Sentimientos Charles Era Pobre Y Feo Ridiculizado Por Los Camines De Ginebra Y Rechazado En Los Salones Me Dí Cuenta De Que Estaba Aislado Como Yo Aunque Fuera Debido A Un Motivo Diferente Y Animado Por Un Resentimiento Compasivo Poco A Poco Fui Con Timidez Acercándome A Él Se Puede Decir Que Entre Nosotros Nació Toda La Camaradería Que Nuestras Distintas Inclinaciones Permitían En Las Escasas Ocasiones En Que Charles Tenía Vacaciones Subíamos Juntos A Salef O Cogíamos La Embarcación Que Iba Fefei Mientras Yo Escuchaba Como En Sueños Los Monólogos En Los Que Exponía Sus Ardientes Ideas Acerca De La Experimentación Y Los Descubrimientos Del Futuro Los Mezclaba Confusamente En Mi Cabeza Con Destellos De Agua Azul Y Con Nubes Fluctuantes Con El Canto De Los Pájaros Y El Lejano Resplandor Del Glaciar El Sabía Muy Bien Que Mi Mente Estaba Medio Ausente Sin Embargo Le Gustaba Hablar Así ¿Acaso No Hablamos De Nuestras Esperanzas Y Proyectos Incluso Con Los Pájaros Y Los Perros Cuando Estos Nos Quieren He Mencionado Esta Amistad Por Lo Que Tiene Que Ver Con Un Extraño Y Terrible Episodio Que Narraré Más Adelante Esta Vida Tan Feliz En Ginebra Se Vio Truncada Por Una Grave Enfermedad Que En Parte Representa Para Mí Un Vacío En Cierto Modo Fue Un Periodo De Sufrimiento Que Recuerdo Débilmente Asociado A la Presencia De Mi Padre Quien De Vez En Cuando Estaba Junto A Mi Lecho Luego Sufrí La Poco Poco a Poco Los días Revelaban Variación Y Claridad En La Medida En Que Mis Fuerzas Me Permitían Alargar Mis Paseos En Uno De Esos Días Que Recuerdo Con Más Precisión Mi Padre Sentado Junto Al Sofá Me Dijo Cuando Ya Estés Lo Bastante Bien Como Para Viajar Latimer Te Llevará A Casa Conmigo El Viaje Te Distraerá Y Te Hará Bien Atravesaremos El Tirol Y Austria Así Verás Muchos Lugares Que Desconoces Vendrán Nuestros Vecinos Los Filmor Alfred Se Reunirá Con Nosotros En Basilea Y Todos Juntos Iremos A Viena Y De Regreso Pasearemos Por Praga Llamaron A Mi Madre Antes De Que Pudiera Acabar La Frase Y La Palabra Praga Quedó Retenida En Mi Cabeza Con La Extraña Sensación De Que Una Perspectiva Nueva Y Asombrosa Se Abría Ante Mí Una Ciudad Bajo La Claridad Del Sol Que Me Parecía La Luz Fereniega De Un Siglo Ya Pasado Detenido En Su Curso No No Refrescaba Desde Hacía Mucho Tiempo Por El Rocío De La Noche O El Apresurado Nubarrón Abrazando La Polvorienta Y Melancólica Grandeza Erosionada De Unas Gentes Sentenciadas A Seguir Viviendo Con La Rancia Repetición De Los Recuerdos Como Reyes Destronados E Inválidos En En Vueltos En Sus Regios Andrajos Dorados La Ciudad Parecía Tan Sedienta Que El Ancho Río Me Parecía Una Hoja De Metal Las Ennegrecidas Estatuas Mientras Paseaba Bajo Sus Vacías Miradas A Lo Largo Del Puente Infinito Con Sus Viejas Prendas Y Santas Coronas Me Parecían Los Auténticos Dueños Y Habitantes Del Lugar Los Hombres Y Mujeres Triviales Y Ocupados Apresurándose De aquí Para Ya No Eran Más Que Un Enjambre De Visitantes Efímeros Que Infectaban La Ciudad Durante El Día Son Seres Inflexibles Y Duros Como Estos Pensé Los Que Fueron Los Padres De Niños Que Ya Hace Mucho Que Desaparecieron En Estas Moradas Envejecidas Gestadas Por El Tiempo Que Pueblan Esa Pendiente Que Tengo Frente A Mí Quienes Galantean La Raída Y Desmigada Pompa Del Palacio Que Extiende Su Monóton Amplito Hacia Las Alturas Quienes Rezan Con Cansancio En El Embotado Aire De Las Iglesias A Los Que No Les Motiva Ni El Miedo Ni La Esperanza Con Que Son Apremiados Por Su Condena Para Que Siempre Sean Viejos E Imperecederos Para Que Sigan Viviendo En La Rigidez De La Monotonía Mientras Viven Un Mediodía Perpetuo Sin El Reposo De La Noche O El Renacer De La Mañana Un Brusco Sonido Metálico Hizo Que Me Estremeciera De Repente Y De Nuevo Tomé Conciencia De Los Objetos De Mi Habitación Uno De Los Atizadores De La Chimenea Había Caído Al Abrir La Puerta Para Traerme Pierre Mi Tablero Mi Corazón Se Puso A Palpitar Con Fuerza Y Pedí A Pierre Que Dejara El Tablero A Mi Lado Yo Mismo Lo Cogería En Cuanto Estuve Solo De Nuevo Empecé A Preguntarme Si Había Estado Durmiendo Se Trataba De Un Sueño Esta Visión Maravillosamente Precisa Sintetizado En Todo Su Detallismo En Un Fragmento De Luz De Arco Iris Sobre El Suelo Transmitido Por Una Lámpara De Colores En Forma De Estrella De Una Ciudad Extraña Bastante Desconocida Para Mi Imaginación No Había Visto Ningún Cuadro De Praga Para Mí No Significaba Más Que Un Nombre Con Asociaciones Históricas Vajamente Recordadas Reminiscencias Mal Definidas De Grandiosidad Imperial Y Guerras Religiosas Nada Parecido Me Se Se Había Castigado A Menudo Ya Que Mis Sueños Solo Se Salvaban De Ser Completamente Vulgares E Inconexos Gracias A Los Frecuentes Terrores Que Me Causaban Mis Pesadillas Pero No Podía Creer Que Había Estado Durmiendo Pues Recordaba Con Claridad El Gradual Acoso De La Visión Como Nuevas Imágenes En Un Paisaje Borroso O La Progresiva Nitidez De Un Paisaje Al Levantar El Sol El Velo De La Neblina De La Mañana Al Mismo Tiempo Que Era Consciente De Esa Incipiente Visión También Lo Era De Que Pierre Vino A Decir A Mi Padre Que El Señor Filmor Le Estaba Esperando Así Como De Que Mi Padre Salía Corriendo De La Habitación No No Era Un Sueño Era La Idea Me Llenaba De Temeroso Regocijo Mi Naturaleza De Poeta Hasta Entonces Solo Una Sensibilidad Anhelante Manifestándose Ahora De Repente Como Creación Espontánea Con toda Seguridad Debes De ser Así Como Homero Vio El Campo De La Batalla Trollano Como Dante Vio Las Moradas De Los Muertos Como Milton Vio El Vuelo Hacia La Tierra Del Diablo Podía Ser Que Mi Enfermedad Hubiese Logrado Un Cambio Positivo En Mi Organismo Que Hubiese Provisto A Mis Nervios De Una Tensión Más Firme Que Se Hubiera Llevado Consigo Algún Torpe Estorbo A Menudo Había Leído Acerca De Tales Efectos En Libros De Ficción Pero Nunca En Biografías Genuinas Que Mencionaran La Influencia Exacervante O Disminuida De Los Poderes Mentales A Causa De Algunas Enfermedades ¿Acaso No Sintió No Valis Cómo Se Intensificaba Su Inspiración Debido Al A Momentos De Su Destrucción Cuando Mi Mente Se Hubo Recreado Ya Durante Un Tiempo En Esta Bienaventura De Idea Me Pareció Que Tal Vez Podía Esclarecer La Duda Esforzando Mi Voluntad La Visión Había Comenzado Cuando Mi Padre Estaba Hablando De Nuestro Viaje A Praga Y Por Un Instante Pensé Que Realmente Se Tratara De Una Representación De Esa Ciudad Creía Esperaba Que Se Trataba De Una Imagen Pintada Con Ardiente Presteza Por Mi Recién Liberada Genialidad Con Colores Sustraídos De Mi Ociosa Memoria Supuse Que Podía Fijar Mi Mente En Algún Otro Lugar Venecia Por Ejemplo Que Además Era Más Familiar A Mi Imaginación Que Praga Aunque Quizá Daría El Mismo Resultado Concentré Mis Pensamientos En Venecia Estimulé Mi Imaginación Con Recuerdos Poéticos E hice Lo Posible Por Sentirme Allí Como Lo Había Hecho En Praga Pero Fue En Vano Solo Alcanzaba A colorear Los Grabados De Canaletto Que Estaban En Mi Vieja Habitación En Casa De Mi Padre La Imagen Variaba Mi Mente Vagaba Con Incertidumbre Buscando Imágenes Más Intensas A Juzgar Por Las Inevitables Circunstancias No Podía Ver Ninguna Forma Ni Sombra Sin Una Labor Consciente Era Un Vano Esfuerzo No Sentía La Pasividad Extasiada Que Me Había Poseído Media Hora Antes Me Sentí Desanimado Pero Recordé Que La Inspiración Era Caprichosa Durante Varios Días Estuve En Un Estado De Ansiedad Esperando Una Reaparición De Mi Nuevo Don Intentaba A través De Mi Mente Ordenar Mi Mundo De Conocimientos Con la Esperanza De Encontrar Alguna Cosa Capaz De Enviar Una Vibración Que Despertara De Nuevo Mi Genio Adormecido Pero No Mi Mundo Permanecía Tan Opaco Como Siempre Y Ese Resplandor De Extraña Luz Rehusaba Volver A Brillar A Pesar De Que Lo Esperaba Con Ansiosa Avidez Mi Padre Me Acompañaba Cada Día En Mis Paseos Cada Vez De Más Largo Recorrido A Medida Que Mis Fuerzas Se Iban Restableciendo Una Tarde Había Convenido En Que Vendría Buscarme A Las Doce En Punto Del Día Siguiente Para Ir Juntos A Escoger Una Caja De Música Y Otras Compras Que Un Rico Inglés Que Visitaba Ginebra Le Había Pedido Mi Padre Era El Banquero Más Puntual Que Uno Pueda Imaginar Por Lo Que Yo Estaba Nervioso E Impaciente Por Estar Listo A La Hora Convenida Pero ¿Cuál Fue Mi Asombro Cuando A las Doce Y Cuarto Todavía No Había Aparecido Sentí Con Toda La Ansiedad Del Convalesciente Que No Tiene Nada Más Que Hacer Pero Que Acaba De Tomar Un Tónico Con La Expectativa De Hacer Un Esfuerzo Físico Que Disipara El Estímulo Al Poco Rato Incapaz De Permanecer Sentado Para Ahorrar Fuerzas Caminé Por La Habitación De Arriba Bajo Mirando Hacia La Corriente Del Ródano En El Lugar Preciso Donde Abandona El Lago De Color Azul Oscuro Pero Durante Todo El Tiempo Pensaba En Los Posibles Motivos Que Pudían Retener A Mi Padre De Repente Fui Consciente De Que Mi Padre Estaba En La Habitación Y Que No Estaba Solo Había Dos Personas Con Él Que Extraño No Había Oído Pasos No Había Visto La Puerta Abrirse Pero Veía Mi Padre Y A Su Derecha A Nuestra Vecina La Señora Phil Moore A Quien Recordaba Muy Bien A Pesar De No Haberla Visto En Cinco Años Era Una Mujer De Meciana Edad Normal Y Corriente Vestida En Seda Y Casimir Sin Embargo La Mujer Que Estaba A La Izquierda De Mi Padre No Tendría Más De Veinte Años Era Alta Y Delgada Con Un Exuberante Cabello Rubio Peinado Con Grandes Trenzas Incluso Demasiado Voluminoso Para Una Figura Tan Delicada Así Como Para Ese Rostro De Pequeñas Facciones Y Finos Labios Que Coronaba Aunque La Cara No Tenía Una Expresión Infantil Sus Rasgos Eran Angulosos Y Sus Ojos Tristes Sarcásticos E Estaban Fijos En Mí Con Una Curiosidad Medio Burlona Sentí Una Sensación De Dolor Como Si Un Viento Helado Me Cortara El Vestido Verde Pálido Y Las Hojas Del Mismo Color Que Parecían Formar Una Cenefa Rodeando Su Rubia Cabellera Me Hacía Pensar En Una Nixie Pues Mi Mente Estaba Llena De Poesía Alemana Y Esta Pálida Mujer De Ojos Fatales Adornaba Con Verdes Algas Parecía Surgir De Un Río Y Vigoroso Raudal Como La Hija De Un Viejo Río Y Bien Latimer Has Estado Pensando En Mi Buen Rato Dijo Mi Padre Pero Mientras La Última Palabra Llegaba A Mis Oídos Desaparecieron Y Quedó Un Vacío Entre El Biombo Chino Que Estaba Frente A La Puerta Y Yo Temblaba Y Tenía Frío Apenas Pude Inclinarme Hacia Delante Y Tenderme En El Sofá Este 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 nuevo Y Extraño Poder Se Había Manifestado De Nuevo Pero ¿Era Un Poder? No Podía Tratarse Solo De Una Enfermedad Una Especie De Delirio Intermitente Que Concentrase Mi Energía En El Cerebro En Momentos De Enfermiza Actividad Y Que Dejara Estériles Mis Horas De Cordura Experimenté Un Vertiginoso Sentido De Irrealidad Al Intentar Fijar La Vista En Algo Agarré La Campanilla Convulsivamente Como Alguien Que Intenta Liberarse De Una Pesadilla Y Llamé Dos Veces Pierre Acudió Con Una Expresión De Asombro En Su Rostro Señor ¿Se En Cuentra Bien? Preguntó Ansioso Estoy Cansado De Esperar Pierre Dije Con Toda Claridad Y Fuerza Que Me Fue Posible Como Un Hombre Que Decide Aparentar Estar Sobrio A Pesar Del Vino Temo Que Algo Le Haya Sucedido A Mi Padre Pues Normalmente Es Muy Puntual Ve Al Hotel Y Comprueba Si Está Allí Pierre Se Marchó En Seguida Exclamando Bien Señor Tras esta simple expresión Me sentí mucho mejor Con el propósito de calmarme todavía más Entré en mi habitación contigo a la sala Y abrí una caja de agua de colonia Cogí una botella Fui muy cuidadoso a sacar el corcho y luego me froté las manos la frente y por debajo De la nariz con el alcohol tonificante disfrutando con su olor de un nuevo placer Obtenido Obtenido con lento esfuerzo y sin estrafalarias locuras repentinas Ya había empezado a comprobar un cierto horror propio del destino de un ser humano cuya naturaleza no encaja con las ordinarias condiciones humanas Todavía disfrutando del olor a colonia volvía al salón Pero este ya no estaba vacío como antes de salir de él Frente al biombo chino estaba mi padre con la señora Filmor a su derecha Y a su izquierda una joven delgada y rubia De ojos penetrantes y anguloso rostro Que me miraba con curiosidad burlona Y bien, Lightimer Ha estado pensando en mí un buen rato Dijo mi padre No pude oír más No sentí nada más hasta que me di cuenta de que estaba Echado en el sofá con Pierre y mi padre a mi lado En cuanto me repuse mi padre salió de la habitación y volvió al poco rato diciéndome He explicado a la señora cómo te encuentras Estaban esperando en la habitación de al lado Por hoy Prospondremos nuestros recados Después añadió Esa joven es Berta Grant La sobrina huérfana de la señora Filmor Filmor la ha adoptado y vive con ellos De modo que va a ser tu vecina cuando volvamos a casa Tal vez tengáis algo de parentesco Pues sospecho que existe un cierto afecto entre ella y Alfred Este noviazgo me complacería Pues Filmor piensa otorgárselo todo Como si de una hija se tratara No creía que tú supieras que ella vive con los Filmor No se hizo ninguna alusión al hecho de que Me desmayara al verla Y por nada del mundo le hubiera yo explicado el motivo La mera idea de explicar a alguien lo que podía ser considerado como una rareza digna de ser compadecida La mera idea me sobrecogía Sobre todo El revelárselo a mi padre Quien hubiera dudado de mi cordura para siempre jamás No pretendo extenderme en esta particularidad de los detalles de mi experiencia Me he alargado describiendo estos dos sucesos porque tuvieron claras consecuencias relacionadas con mi destino Poco después de este último incidente Creo que al día siguiente del mismo Comencé a ser consciente de una nueva fase de mi sensibilidad poco corriente De la que no me había percatado con anterioridad Debido al trato breve y superficial Que había mantenido con los demás Desde que había caído enfermo Era la intrusión en mi mente del proceso mental que se adelantaba en un principio a la persona Pero luego A otra Que también me resultaría familiar Las ideas y emociones pasajeras y anodinas de algún conocido de escaso interés La señora Fillmore, por ejemplo Se abrían camino hacia mi conocimiento como un instrumento machacón y desafinado O como el sonoro forcejeo de un insecto atrapado Pero esta desagradable sensación era incierta Y me permitía momentos de reposo Cuando las almas de mis compañeros se alejaban de nuevo de mí Entonces sentía un alivio Parecido al que proporciona el silencio a los nervios agotados Podía haber creído que esta percepción inoportuna No era más que un ejercicio malsano de la imaginación Sin embargo El hecho de prever cosas y palabras imprescindibles Demostraba una relación permanente con el proceso mental de otros espíritus Este conocimiento adicional muy abrumador y molesto Me acosaba con las experiencias tribales de la gente que me eran indiferente Se convirtía en congoja e intenso dolor cuando parecía mostrarme las almas De aquellos que estaban estrechamente relacionados conmigo Y cuando las conversaciones, los cumplidos, las frases ingeniosas y las muestras de cariño Que constituían la esencia de sus caracteres Eran vistas como si fueran observadas separadamente Bajo una mirada microscópica que se percatara de todas las frivolidades Del egoísmo contenido Del aguado caos, de las puerilidades, de las bajezas, de los recuerdos caprichosos Y de los pensamientos indolentes y transversados de los que emergen De las palabras y los hechos humanos como hojas cubriendo un montón de tierra fermentado En Basilea mi hermano Alfred se reunió con nosotros Alfred era ahora un hombre de 26 años bien parecido y seguro de sí mismo Un notable contraste con mi personalidad frágil, nerviosa e ineficaz Creo que yo tenía un tipo de belleza en parte femenina En parte fantasmagórica puesto que los retratistas Que en Ginebra abundan como la cizaña A menudo me habían pedido que posaran para ellos Y así lo hice en una ocasión Como trovador agonizante para un caprichoso cuadro Sin embargo Mi propio físico me consagraba por completo Y me desagradaba por completo y nada Excepto la convicción de que era una condición de la genialidad poética Me hacía conformarme con él Esa escueta esperanza era bastante efímera y mi rostro Por aquel entonces no veía más que la estampa de una mórbida mente Enmarcada para soportar la fuerza sublime de la producción poética Alfred Del que había estado casi siempre separado Debido al actual desarrollo de su carácter y apariencia Era para mí un verdadero extraño Era muy benévolo conmigo y se comportaba como un hermano Tenía la amabilidad superficial propia de una naturaleza satisfecha y alegre Que no teme la rivalidad Y que desconoce las contrariedades No estoy seguro de que mi disposición fuese lo bastante buena como Para estar libre de envidiarle Incluso si nuestros anhelos no hubieran chocado nunca O si yo hubiera estado En la sana condición humana que admite la confianza y la ayuda Siempre habría habido A pesar de todo Un antagonismo entre nuestras personalidades Por consiguiente En pocas semanas Se convirtió en objeto de un odio intenso Y cuando entraba en mi habitación todavía más Cuando hablaba me producía la sensación de un metal rechinante Y me producía escalofríos Mi enfermiza mente Estaba continuamente ocupada con más intensidad En sus pensamientos y sentimientos Que los de cualquier otra persona que pudiera encontrar Me exasperaban continuamente Las despreciables causas de su arrogancia Su amor lleno de protección El benevolente convencimiento De la pasión que Berta Grant sentía por él Y el compasivo menosprecio que sentía por mí Todo ello Observado no en los indicios usuales de la entonación y de la frase O en los hechos fútiles de una mente aguda y recelosa Podría percibir Si no En toda su vertebrada complicación En consecuencia Éramos rivales Nuestros sanguelos chocaban A pesar de que él no fuese consciente de ello Todavía no he dicho nada acerca del efecto Que Berta Grant Me causó cuando la conocí mejor Ese efecto estuvo en gran parte condicionado Por el hecho de que resultaba ser La única excepción En este desafortunado don Mío de la percepción De entre las demás personas que me rodeaban Ante Berta siempre me hallaba en un estado de indecisión Podía observar la expresión de su cara Y especular sobre su significado Podía pedir su opinión con el sincero interés de la ignorancia Podía escuchar sus palabras y admirar su sonrisa con esperanza y temor Para mí ella era la fascinación de un destino no revelado Fue, pues, este hecho el que mayormente determinó El fuerte efecto que ella me produjo Ya que ningún temperamento femenino podía Aparentemente Guardar menos afinidad con una juventud apasionada Romántica y huidiza Que el de Berta Era pespicaz, sarcástica Carente de imaginación Prematuramente cínica y crítica Era impasible ante los paisajes más impresionantes Solía criticar todos mis poemas predilectos Y sentía un desprecio especial hacia la poesía alemana Que era mi lectura preferida en aquella época Incluso ahora me resulta imposible definir lo que sentía por ella No era una admiración infantil corriente Ya que ella era todo lo contrario al color de su cabello A aquel ideal de mujer que para mí todavía suponía el símbolo de la belleza Carecía de ese entusiasmo que se siente por lo que es bueno y magnánimo Algo que yo habría definido como el rasgo primordial de su carácter Incluso en el momento en que ejerció mayor dominio sobre mí Pero no existe una tiranía más completa Que la que ejerce una naturaleza negativa sobre otra morbosamente sensible Que pide compasión y apoyo Las personas que son más independientes Sienten que el silencio de alguien Hace que el valor de sus opiniones sea sublimado Sienten un triunfo adicional Al conseguir el respeto de un crítico que habitualmente sea satírico y falaz Por tanto, no cabe duda que un joven entusiasmado y receloso Adopta una actitud contemplativa Y expectante ante el enigmático secreto que supone el rostro sarcástico de una mujer Como si se tratase de la urna de una diosa inciertamente benigna Que dominase su destino Al fin y al cabo, un joven entusiasmado es incapaz de imaginar El rechazo absoluto en otro espíritu de las emociones que agitan el suyo Podrá creer que son endebles, ocultas, inertes Pero que, sin embargo, existen Tal vez, esas emociones pueden sonsacarse a veces en momentos felices De alucinación creerá que quizá existan en toda su potencia Pues no puede vislumbrar ninguna señal externa de ellos Este efecto, como ya he revelado Me impactó con la mayor intensidad Pues Berta era el único ser humano que, para mí Permanecía en la misteriosa reclusión del alma Hecho que desencadenó la jovial ilusión que yo sentía por ella Sin duda alguna había también otro tipo de fascinación Era sutil atracción física que se deleita engañando nuestras predicciones psicológicas Y forzando a los hombres que pintan sílfides A enamorarse de alguna pecosa y de gruesos tobillos La manera que tenía Berta de comportarse conmigo Pertendía aparentemente reforzar todas mis ilusiones Ensalzar mi pasión de adolescente y hacerme depender cada vez más de su sonrisa Considerándolo bajo mi desventurada destreza actual Creo que su vanidad y su ansia de poder Se veían intensamente gratificadas por la creencia de que yo Me había desmayado al verla por primera vez Simplemente, a causa de la fuerte impresión Que su persona me había producido A la mujer más prosaica le gusta creer Que es la causa de una pasión poética y violenta Y sin un ápice de romance por su parte Berta tenía esa capacidad de atraer A lo que se añadía el hecho de que el hermano del hombre con el que iba a casarse Estaba muriendo de amor y de celos por su culpa Sin embargo, en esa época nunca creí que ella pensara en casarse con mi hermano Pues a pesar de que él tenía constantes atenciones con ella Y de que yo sabía bien que ambos Mi padre y él habían decidido llegar a este desenlace Todavía no tenía un compromiso oficial No había habido ninguna declaración explícita y Berta Normalmente, al tiempo que coqueteaba con mi hermano y aceptaba su acatamiento Dándole a entender que correspondía a sus intenciones Me hacía creer a base de miradas y frases sutiles Naderías femeninas que jamás podrían echársele en cara Que él no era más que el objeto de un oculto ridículo Ella, como yo, pensaba que él era un mequetrefe Alguien a quien le complacería defraudar A menudo me acariciaba sin reparo en presencia de mi hermano Como si yo fuera demasiado joven y enfermizo como para considerarme un amante Y esa era la impresión que él tenía de mí Pero creo que en su interior ella debió disfrutar Con los estremecimientos que me causaba Al engatusarme, acariciando mis rizos mientras se burlaba de mis textos Tales descuidos siempre ocurrían en presencia de nuestras amistades Puesto que cuando estábamos los dos solos Ella fingía un distanciamiento Aunque de vez en cuando encontrara la oportunidad Por medio de hechos o palabras De estimular la ilusoria y tímida esperanza De que me prefería a mí ¿Por qué no se dejaba llevar por su inclinación? Yo no me llamo en una posición tan ventajosa como la de mi hermano Pero tenía algunos bienes Ni siquiera era un año más joven que ella Y Berta era una heredera Que pronto entraría en edad De decidir por sí sola Las fluctuaciones de temor y de esperanza Confinadas en este canal Hacían que, ante su presencia, cada día fuese un delicioso tormento Hubo, por su parte, un acto deliberado Que ayudó en especial a embriagarme Cuando estábamos en Viena cumplió veinte años Como le gustaban mucho las alhajas Todos aprovechamos las espléndidas joyerías De ese parís teutónico Para comprarle un regalo de cumpleaños Naturalmente la mía Era la menos costosa Un anillo con un ópalo El ópalo era mi piedra favorita Porque parece palicecer y encenderse Como si tuviera alma Así se lo dije a Berta Cuando se lo entregué Y añadí Que era un poético emblema Que podía cambiar Con la luz del cielo O con la mirada De una mujer Al atardecer apareció elegantemente vestida Lunciando ostentosamente todos los regalos Menos el mío Miré sus dedos llenos de ansiedad Pero no vi el ópalo No tuve la ocasión de hacerle reparar en ello Durante la noche Pero al día siguiente Cuando la encontré a sola Sentada cerca de la ventana Después de desayunar le dije Desprecias el llevarme insignificante ópalo Debí de recordar que desprecia Los temperamentos poéticos Mejor hubiera sido Regalarte un coral O una turquesa O cualquier otra piedra opaca y muda La desprecio Respondió agarrando una delicada cadena de oro Que siempre llevaba en el cuello Y sacándola de su pecho Con mi anillo colgado en ella Luego Con su sonrisa indecisa habitual Dijo Me duele un poco de oro Puedo asegurar por llevarlo en este lugar secreto Pero ya que tu temperamento poético Es tan estúpido como para preferir un lugar más público No pienso aguantar más este dolor Todavía sonriendo Sacó el anillo de la cadena Y se lo puso en el dedo Mientras mis mejillas se sonrojaban Me fue imposible suplicarle Que guardara el anillo donde estaba antes Después de lo sucedido Me sentí completamente ridículo Y durante los días Me encerré en mi habitación Cada vez que Berta se ausentaba Para embriagarme de nuevo Con el recuerdo de dicha escena O con lo que ésta significaba Debo añadir que durante Esos dos meses Que fueron como una larga vida Debido a la novedad Y a la intensidad de los placeres Y sufrimientos que experimenté Mi enfermizo conocimiento Acerca de las mentes de otra gente Seguía atormentándome Podía tratarse de mi padre O de mi hermano O de la señora Fillmore O su marido O también de nuestro guía alemán Cuyo caudal de pensamientos Asediaba como un sonido En los oídos Imposible de eludir A pesar de que permitía Que mis propios impulsos E ideas siguieran su curso normal Mi extraordinaria capacidad auditiva Me hacía escuchar Un sonido estridente Cuando los demás estaban descansando La preocupación y el disgusto Causados por esta intrusión Involuntaria en otras almas Solo era contrarrestada Por el desconocimiento Que tenía Berta Y por la pasión que sentía por ella La cual iba en aumento Provocada por ese desconocimiento Ella era mi oasis de misterio En el funesto desierto del conocimiento Nunca permití que mi condición enfermiza Se traicionera a sí misma Que me empujara a cometer alguna acción O alguna conversación extraña Excepto en una ocasión En que sentí especial rencor Hacia mi hermano Y anticipé algunas palabras Que sabía que él iba a decir Un comentario habilidoso Que se había preparado de antemano A veces, al hablar Utilizaba cierta indecisión Algo afectada De pronto Se detuvo un instante Tras haber dicho La segunda palabra Mi impaciencia y mis celos Me empujaron A acabar la frase en su lugar Como si se tratara de algo Que ambos Hubiéramos aprendido de memoria Se sonrojó Y pareció quedarse Tan atónito Como contrariado Tan pronto Como las palabras Fluyeron de mis labios Sentí un sobresalto Temiendo que tal anticipación Lejos de ser meras palabras Prosagiadas Por supuesto Me hubiera descubierto Como un ser extraño Una especie de aplacado Energúmeno A quien todos Berta más que nadie Temerían Y evitarían Pero Como de costumbre Exageré La impresión De cualquier palabra O acción mía Podía producir En los demás Ya que nadie Pareció dar más importancia A mi interrupción Considerándola Una falta de educación Digna de ser Perdonada Dado el estado De mi débil Constitución nerviosa Mientras que este Conocimiento adicional Del presente Era algo así Constante en mí Todavía no había Experimentado Otra preparación De esa revisión Distinta Que ya He descrito Relacionada Con mi primer Encuentro con Berta Por lo tanto Esperaba con ávida Curiosidad Comprobar Si mi visión De Praga Demostraría ser Un ejemplo Del mismo tipo Pocos días Después del incidente De la sortija Estábamos disfrutando De una de nuestras Frecuentes visitas Al palacio De Lichtenberg Yo nunca podía ver Muchos cuadros Seguidos Puesto que estos Cuando son Verdaderamente intensos Me impresionan Con tal fuerza Que Uno o dos Agotan mi capacidad De contemplación Aquella mañana Había estado Admirando Un retrato De Giorgione Que representaba Una mujer De ojos crueles Se decía Que había Un cierto parecido Entre ella Y Lucrecia Teborquia Me quedé Bastante rato Solo ante el cuadro Fascinado Por el terrible Realismo De ese rostro Sacase impasible Hasta que Sentí una extraña Sensación De envenenamiento Como si Durante un largo Tiempo Hubiera Aspirado Un perfume Mortífero Y empezara A ser consciente De su efecto Si el resto Del grupo No hubiera Regresado A esa sala Para decidir Que iban A visitar La galería Belvedere Con el fin De aclarar Una apuesta Que habían hecho Mi hermano Y el señor Filmor Acerca de un retrato Tal vez No me hubieran Movido De allí Le seguí Como en sueños Y a duras penas Me di cuenta De lo que Me había sucedido Hasta que No subieron A la galería Y me dejaron Abajo Pues yo había Decidido No contemplar Ningún cuadro Más En el resto Del día Me dirigí A la gran terraza Pues habíamos Acordado Que daríamos Un paseo Por los jardines Cuando el debate Hubiera acabado Llevaba sentado Ahí poco rato Ligeramente Consciente De los podados Jardines Y de la visión De una ciudad Y unas colinas Verdes A lo lejos Cuando Con la intención De evitar Que se me acercara El vigilante Me levanté Y descendí Por los amplios Escalones De piedra Para sentarme En un lugar Más apartado En el instante En el instante En el instante En que llegué Al camino De grava Sentí un brazo Rozando el mío Y una mano Ingrávida Apretando mi muñeca En ese momento En ese mismo En el instante En ese mismo instante Un extraño Torpor Me exoxicaba Me envolvió Como si fuera Una continuidad De la sensación Que había sentido Al contemplar La mirada De Lucrecia De Borgia Los jardines El cielo veraniego La sensación Del brazo De Berta Junto al mío Todo Se desvaneció De repente Me sentí inmerso En una oscuridad De la que gradualmente Surgía Una tenue luz De fuego Me hallaba sentado En la butaca De cuero De mi padre En la biblioteca De casa Conocía Esa chimenea Sus morrillos Con forma de perro Su delantero De mármol negro Con un medallón Blanco en el centro Que representaba A Cleopatra Agonizando Una intensa Y desesperanzada Tristeza Pesaba sobre Mi alma La luz Aumentó Al entrar Berta Con una vela En la mano Berta Mi mujer Con ojos crueles Con joyas verdes Y joyas Del mismo color Sobre su vestido Blanco Todos sus pensamientos Llenos de odio Resumidos En su sugerencia Loco Idiota ¿Por qué no te suicidas? Fue Un momento Infernal Podía ver Dentro de su alma Despiadada Su estéril Capacidad Mundana El odio Que la abrazaba Y sentí Que algo Parecido A un aire Que forzosamente Tenía que respirar Me envolvía Se acercó Con su vela Y se quedó Ante mí Con una amarga Sonrisa De satisfacción Me percaté Del enorme broche De esmeraldas Que llevaba En el pecho Una serpiente Con ojos De diamantes Me estremecí Detestaba A esta mujer De alma estéril Y de oscuros Pensamientos Sin embargo Me sentía Indefenso Frente a ella Como si Estrujase Mi sangriento Corazón Y lo hiciera Hasta conseguir Exprimir La última gota De sangre Ella era Mi esposa Y nos odiábamos Mutuamente Poco A poco La chimenea La oscura biblioteca La luz De la vela Desaparecieron Como si Se derritieran En un fondo De luz La serpiente Verde Con ojos De diamantes Permanecía Como una imagen Oscura En la retina Entonces Sentí Que mis párpados Temblaban Y que la luz Del día Se abría Ante mí Vi jardines Y voces Estaba sentado En las escaleras Y mis amigos Me rodeaban La conmonción Mental En la que caí A causa De esta monstruosa Visión Me hizo enfrentar Durante varios días Y prolongó Nuestra estancia En Viena Temblaba De espanto Cada vez Que la escena Se repetía De nuevo Y se repetía Constantemente Con todo detalle Como si estuviera Candente En mi memoria Sin embargo Tal es La locura Del corazón Humano Bajo la influencia De sus deseos Inmediatos Que sentía Una peligrosa Alegría Desafiante Infernal Al pesar Que Berta Iba a ser mía Pues El cumplimiento De mi previsión Anterior La primera vez Que apareció Ante mí Me daba escasas Esperanzas De que este último Terrible y fugaz Resplandor Del futuro No fuera más Que un juego Enfermizo De mi propia mente Desconectado De la realidad Externa Solo había Un hecho Que podía Considerarse Una duda Ante mi Terrible Convicción El descubrimiento De que mi visión De Praga Había sido Falsa Y Praga Era la próxima Ciudad Que había En nuestra Ruta Mientras tanto Perciorarme De que me Quería El miedo Al veneno Es débil Ante la sensación De sed Sentía tantos Celos De mi hermano Como antes Me sentía Irritado Su conducta Protectora Al fin Y al cabo Mi orgullo Y mi sensibilidad Estaban ahí Como siempre Habían estado Retrocediendo Ante cada ofensa Al igual Que lo hacían Mis ojos Ante una mota De polvo Intrusa El futuro Aunque me llegara Por medio De un ámbito De sentimientos Que hacían Que me estremeciera Al contemplar Una visión Todavía no tenía Más fuerza Que la de una Mera idea Comparada Con la intensidad De la emoción Que sentía Ante el amor Por Berta O la repugnancia Y celos Que mi hermano Me causaba Es una vieja historia La de dos hombres Que se venden Al diablo Afirmando una hipoteca Con su propia sangre Pues el pacto Acaba cumpliéndose Algún día lejano Y se apresuran A arrebatar sedientos La copa De sus almas Angelan Con un impulso Poco menos Que salvaje Puesto que Una oscura sombra Permanecerá Junto a ellos Para el resto De sus días No existe Algún atajo Ni ninguna Vía exclusiva Para la sabiduría Tras siglos De descubrimientos El sendero Del alma Sigue extendiéndose A través Del espinoso Páramo Que debe ser Recorrido En soledad Con los pies Sangrando Con sollozos Que piden ayuda De la misma manera Que otros hombres Los recorrieron En otros tiempos Mi mente Especulaba Ansiosamente Con los medios Mediante los cuales Podía llegar a ser El rival vencedor De mi hermano Pues Al desconocer Los actuales Sentimientos De Berta Todavía era Demasiado Arriesgado El aventurar Ningún paso Que la empujara A confesármelos Pensé Incluso Que ganaría Confianza En este asunto Si mi visión De Praga Resultaba Haber sido Real Sin embargo Sentía Pánico Ante la posible Certeza Tras Esa Berta Delicada Cuyas palabras Y miradas Yo buscaba Cuyo roce Asociaba La felicidad Siempre estaba Esa Berta Más fuerte De ojos Más duro De boca Más rígida Que mostraba Su alma Estéril Y egoísta Alguien Que ya no Era un secreto Fascinante Sino un hecho Mesurado Que se estimulaba Con mi deseada Presencia ¿No eres capaz De sentir Un poco De compasión Tú que estás Leyendo esto? No puedes Imaginar Esta doble Conciencia Funcionando Dentro de mí Fluyendo Como dos Corrientes Paralelas Que nunca Mezclarán Sus aguas Para Que se unieran En un mismo Clamor De hecho En ninguna ocasión Debes De haber Experimentado Esos presentimientos Que brotan De una intuición Que lucha Contra la pasión Mis visiones Eran como Presentimientos Intensificados Con horror Habrás Conocido La debilidad De las ideas Ante los impulsos Y mis visiones Una vez Almacenadas En mi memoria No eran más Que ideas Pálidas sombras Que en vano Me hacían Señas Mientras Mi mano Era asida Por los vivos A quienes Amaba Después De algún tiempo Pensé Con amargo Resentimiento Que Si hubiera Previsto Algo más O algo Diferente En vez De esa repugnante Visión Que envenenaba Una pasión Que no podía Destruir O si al menos Hubiera podido Tener una Prefiguración Del instante En que vi Por última vez La cara De mi hermano Habría habido Alguna influencia Enternecedora En los sentimientos Que su persona Me provocaba El orgullo Y el odio Seguramente Habrían sido Dominados Por la Compasión Y el número De esos Pecados Ocultos Hubiera Sido Menor Pero No era Más Que uno De esos Vanos Pensamientos Con lo que Los hombres Nos engañamos Intentamos Creer Que el egoísmo Que forma Parte de Nosotros Podría Fácilmente Haberse Desvanecido Y que Solo Fuera Estrechez De nuestro Conocimiento Lo que Acotaba Nuestra Generosidad Nuestro Temor Nuestra Piedad Y que Les impedía Anular Nuestra Dura Indiferencia Ante los Sentimientos Y las Sensaciones De los Demás Nuestra Ternura Y el Renunciar A nosotros Mimos Parece Fortalecerse Cuando Nuestro Egoísmo Ya Ha Tenido Su Día Cuando Tras La Vil Disputa Para Conseguirnos El Triunfo Que Supone La Derrota De Otro El Triunfo Llega De Repente Y Nos Estremecemos Porque Lo Entrega La Fría Mano De La Muerte Llegamos A Praga De Noche Hecho Que Me Alegró Parecía Como Si El Momento Terriblemente Decisivo Hubiera Sido Aplazado Por Estar Varias Horas En Esa Ciudad Sin Verla Puesto Que No Íbamos A Quedarnos Mucho Tiempo En Praga Continuábamos Rápidamente Hasta Dresde Se Decidió Que Saldríamos A La Mañana Siguiente Tras Una Visita General A La Ciudad Y Algunos De Sus Lugares Especialmente Interesantes Antes De Que El Calor Fuera Excesivo Estábamos En Agosto Y El Tiempo Era Seco Y Caluroso Sin Embarco Sucedió Que Las Señoras Se Retrasaron A La Hora De Arreglarse Y A pesar Del Mal Humor Educadamente Disimulado Pero Perceptible De Mi Padre No Estuvimos Todos En El Coche Hasta Bien Entrada La Mañana Mientras Nos Adentrábamos En El Barrio Judío Para Visitar La Vieja Sinagoga Pensé Con Cierto Alivio Que Nos Quedaríamos En Esta Parte Aislada Y Llana De La Ciudad Hasta Sentirnos Demasiado Cansados Y Acalorados Como Para Proseguir Y Que En Consecuencia Regresaríamos Sin ver Otras Calles Más Que Aquellas Por Las Que Habíamos Pasado Eso Me Proporcionaría Otro Día De Incertidumbre Incertidumbre La Única Manera Que Tiene El Espíritu Temeroso De Conocer El Consuelo De La Esperanza Pero Mientras Me Hallaba Bajo Los Arcos Ennegrecidos Y Aristados De La Sinagoga Iluminada Tenuemente Con Los Siete Críos Escuálidos Del Candelabro Sagrado Mientras El Guía Judío Tomaba El Libro De La Ley Y Nos Lo Leía En Su Antigua Lengua Sentí La Estremecedora Impresión De Que Aquel Extraño Edificio Con Sus Velas Contraídas Aquel Mutuo Residuo Superviviente Del Judaísmo Medieval Encajaba Con Mi Visión Aquellos Santos Oscuros Y Polvorientos En Sus Elevadas Bóvedas Iluminados Con Sirios Más Altos Merecían El Consolador Desprecio Que Podían Infundir A Alguien Más Aterrado En Vida Que Ellos Mismos Tal Tal Como Suponía Cuando Dejamos El Barrio Judío Los Mayores Del Grupo Desearon Volver Al hotel Pero Ahora En En Pero cuando insistí, añadió de mala gana que podía seguir mis propios y absurdos caprichos, pero que Smith, nuestro guía, tenía que ir conmigo. Asentí y me dispuse a ir con Smith hacia el puente. Acababa de pasar bajo el arco de la vieja entrada que conducía al puente, cuando un temblor se apoderó de mí y sentí que me enfriaba bajo aquel sol del mediodía. Sin embargo, continué. Estaba buscando algo, un pequeño detalle que recordaba con especial intensidad como parte de mi visión. Allí estaba, el fragmento del arco iris sobre el suelo que llegaba a través de una lámpara con forma de estrella. Antes de que acabara el otoño, mientras las hallas de nuestro jardín todavía conservaban sus hojas marrones, mi hermano y Berta se comprometieron en matrimonio. Se suponía que la boda iba a celebrarse a principios de la siguiente primavera. A pesar de la tercera que sentí en aquel momento, en el puente de Praga de que Berta sería mi esposa algún día, mi timidez y desconfianza habían seguido entumeciéndome, y las palabras con las que a veces había premeditado una confesión de mi amor se habían desvanecido sin ser pronunciadas. El mismo conflicto seguía estando en mí, el deseo de una muestra de amor proveniente de los labios de Berta, el terror a que una palabra de desprecio o de negación cayera sobre mí como un ácido corrosivo. ¿Cuál era para mí la convicción de una necesidad distante? ¿Necesidad distante? Temblaba bajo una mirada corriente, deseaba con ansia la dicha diaria, me sentía torpe y desalentado debido a un miedo cotidiano. Sin embargo, los días transcurrían. Observaba el noviazgo de Berta y oía conversaciones acerca de la boda, todo ello como si sufriera una pesadilla consciente, sabiendo que era un sueño que se desvanecería. Ahogándome por sentirme agarrado por dedos que me apresaban. Cuando no estaba ante la presencia de Berta, a pesar de que estaba con ella muy a menudo ya que seguía tratándome de manera juguetona, cosa que ya provocaba celos a mi hermano, pasaba la mayor parte del tiempo vagando, paseando o montando a caballo mientras era de día, y luego me encerraba en mis libros, sin leerlos, puesto que estos habían perdido para mí su capacidad de asombro. El mundo real estaba sublimado en este grado de elevación en que nuestras emociones se consolidan en un drama que imperativamente se estimula en nuestra propia contemplación. Entonces, nos echamos a llorar, no tanto por la causa de nuestro sufrimiento, sino más bien por pensar en él. Sentía cierta angustia, llena de lástima por la compasión que me producía mi destino. El destino de un ser sutilmente constituido para sufrir y dotado de pocas fibras que respondieran al placer. Alguien a quien la idea de un perverso futuro robaba el disfrutar de la felicidad y para quien la idea de un futuro positivo no apaciguaba la incomodidad de un anhelo o de un temor persistentes. Súperé silenciosamente esa fase del sufrimiento de un poeta, en la que siente el delicioso tormento de la expresión, en la que hace de sus aficiones una imagen. Se me dejaba hacer, sin ninguna amonestación respecto a esta vida descarriada y hecha de ilusiones. Sabía lo que mi padre pensaba de mí. Este muchacho nunca valdrá para nada en esta vida. Pasará sus años de manera insignificante con la renta que le toca. No me molestaré en darle una carrera. Una apacible mañana de principios de noviembre. Me encontraba en el porche acariciando al perezoso y viejo Cossard, un Terranova casi ciego a causa de su vejez. El único perro que de vez en cuando me hacía caso. Los otros me reoían. Se acercaban a la gente que me rodeaba y que era más feliz que yo. Cuando el mozo de cuadra trajo al caballo de mi hermana tenía que montar para ir a cazar. Mi hermano apareció en la puerta deslumbrante, fornido y satisfecho. Sintiéndose benevolente, habló mostrarse insolente con los otros a pesar de su superioridad. Latimer, hermanito, me dijo con un tono de cordialidad compasiva. Qué lástima que no vengas a cazar el de vez en cuando. Es lo mejor que existe en el mundo para la melancolía. Melancolía. Pensé con amargura mientras se alejaba. Ese es el tipo de frases con las que las naturalezas vulgares y limitadas como la suya pretenden describir lo espiritual. Algo de lo que sabes poco más que tu caballo. Es sobre los que son como tú sobre los que cae lo bueno de este mundo. Embotamiento, egoísmo saludable, arrogante buen humor. Estas son las claves de la felicidad. Me asaltó enseguida la idea de que mi egoísmo era todavía más acentuado que el suyo. Tan solo que era un egoísmo que hacía sufrir, en vez de un egoísmo que hiciera disfrutar. Pero enseguida de nuevo mi exasperante percepción del alma satisfecha de Alfred. Su indiferencia ante todas las dudas y temores, ante los deseos insatisfechos, ante las exquisitas torturas de la sensibilidad que habían formado la esencia de mi vida, parecía absorberme del todo lo que pudiera unirme a él. Este hombre no necesitaba amor ni compasión. Esas refinadas influencias las hubiera tan solo sentido vagamente como una blanca y deliciosa llovizna que le acaricia a uno. No había ninguna depravación aguardándose. Si no llegara a casarse con Berta, sería a causa de haber encontrado un destino más complaciente para sí mismo. La finca del señor Fillmore se extendía a una media milla al otro lado de nuestros muros. Cada vez que se sabía que mi hermano iba hacia otra dirección, me acercaba para ver si podía encontrar a Berta en su casa. Ese día me dirigía hacia allá, y debido a una rara coincidencia estaba sola. Paseamos juntos por los jardines, pues Berta raras veces se alejaba de los geométricos caminos de grava. Recuerdo que me pareció una hermosa sífide, con el plácido sol de noviembre resplandeciendo en su rubia cabellera, paseando, atormentándome con su conocido sarcasmo. Yo la escuchaba con una cierta tristeza y gravedad. Ese era el único indicio del interior de su espíritu que yo podía vislumbrar. Aquel día quizá predominaba más la tristeza, pues todavía no me había librado del acceso de celos y de odio provocado por el tono de superioridad de la despedida de mi hermano. De repente la asusté al interrumpirla casi con furia diciendo, Berta, ¿cómo puedes querer a mi hermano? Me miró sorprendida durante unos segundos, pero enseguida volvió a sonreír y llena de mordacidad respondió, ¿Qué te hace creer que le quiero? Berta, ¿cómo puedes preguntar eso? ¿Cómo? ¿Tu sentido común te hace creer que tengo que amar al hombre con quien he de casarme? Sería lo más desagradable del mundo. Tendría que discutir con él, sentir celos. Nuestro hogar sería un lugar desorganizado. Un poco de desprecio sosegado contribuye enormemente a una vida elegante. Berta, eso no es lo que realmente sientes. ¿Por qué te recosijas al intentar engañarme inventando unos discursos tan cínicos? Nunca me tomaría la molestia de inventar para engañarte mi pequeño tazo. Así era su marena burlonaz de llamarme. La manera más fácil de engañar a un poeta es diciéndole la verdad. Estaba comprobando osadamente el efecto de su frase y, por un instante, la sombra de mi visión. Aquella Berta cuya alma ya no me resultaba un enigma, se interpuso entre mí y esa joven radiante. La silfide juguetona cuyos sentimientos eran un fascinante misterio. Supongo que debí estremecerme o revelar de alguna manera el escalofrío que sentí horrorizado. —Tazo —dijo ella, cogiéndome por la muñeca y mirándome a la cara— ¿Acaso estás empezando a descubrir lo despiadada que soy? Por lo visto no eres ni la mitad del poeta que yo creía, puesto que eres capaz de creer la verdad sobre mí. La sombra se alejó de nosotros para dejar de interponerse entre mi persona y la muchacha que me cogía con sus finos dedos. Que me miraba con su rostro hechizado y fascinante, quien, así creía yo, mostraba un interés por mis sentimientos, hecho que no había manifestado directamente. Esta presencia cálida y alentadora dominaba de nuevo mis sentidos y mi imaginación, como el eco de una melodía de sirena que hubiera sido apagado durante un instante por el rugir de amenazantes olas. Fue para mí un momento tan delicioso como puede serlo el de despertarse y darse cuenta de que uno es joven, tras un sueño en el que nos hallábamos en la mitad de la vida. Olvidé todo, menos mi pasión, y con ojos ingrávidos dije, «Berta, ¿me querrás cuando estemos recién casados? Aunque solo me amaras por poco tiempo, no me importaría». Su atónita mirada, mientras soltando mi mano y se apartaba de mí, hizo que me diera cuenta de mi extraña y criminal imprudencia. «Perdóname», dije apresuradamente tan pronto como pude hablar. No sabía lo que estaba diciendo. «Ah, ha sido un exceso de locura, Tazo, ya veo», respondió tranquila, puesto que se había recuperado de la impresión antes que yo. «Dejaremos que te vayas a casa para que tu cabeza se despeje. Tengo que regresar. Está oscureciendo». La dejé indignado conmigo mismo. Se me habían escapado unas palabras en las que ella se podía reflejar y, por consiguiente, podrían despertarle la sospecha de mi anormal estado mental. Una sospecha que temía más que ninguna otra cosa. Además, estaba avergonzado de la evidente infamía que había cometido al hablar de ese modo. «¡A la prometida de mi hermano!» Me dirigí hacia la casa lentamente, adentrándome en el parque por una entrada oculta para no pasar por delante de la casa del guarda. Mientras me acercaba a ella, vi a un hombre salir corriendo del establo, cruzando el parque. ¿Había ocurrido algún accidente en casa? No. Tal vez sólo fuera uno de los recados perentorios concernientes a algún asunto de mi padre que requería esta precipitada urgencia. No obstante, proseguí mi camino sin alterarme y al poco rato llegué a la casa. No me extenderé en describir la escena que presencié. Mi hermano estaba muerto. Se había caído del caballo y había fallecido a causa de una conmoción cerebral. Subí a la habitación donde yacía. Allí estaba mi padre con una mirada rígida, llena de desesperación. Desde que habíamos regresado a casa, le había rehuido más que a nadie, puesto que la radical antipatía que había entre nosotros dos hacía que para mí fuera una aflicción constante el adentrarme en su alma. Pero ahora, mientras me acercaba a él, triste y en silencio, sentía la presencia de un nuevo elemento que nos unía como nunca nada lo había hecho anteriormente. Mi padre había sido uno de los hombres con más éxito en el mundo de los negocios. No había sufrido ninguna enfermedad ni tampoco fracasos sentimentales. La peor desgracia que le había ocurrido fue la muerte de su primera esposa. Pero se casó con mi madre poco después, y recuerdo que él, ante mis infantiles y penetrantes ojos, volvió a ser exactamente el mismo de antes, una semana después de su muerte. Pero ahora, al fin, había experimentado una pena, la pena de la dejez que ataca al quebrantamiento del orgullo y las esperanzas, ya que el orgullo y la esperanza son prosaicos ilimitados. Su hijo se iba a casar pronto. Quizás se hubiera presentado a candidato para la representación municipal en el Parlamento en las próximas elecciones. La vida de ese hijo era el mejor motivo que podía legarse para adquirir nuevas tierras cada año y ampliar así el patrimonio. Es algo monótono el continuar viviendo y haciendo siempre las mismas cosas año tras año, sin saber por qué las hacemos. Quizás la tragedia que supone la frustración de una pasión y de la juventud sea menos digna de lástima que la tragedia de la frustración de la vejez y de lo mundano. Al ver el desconsuelo que había en el corazón de mi padre, sentí un acercamiento hacia él lleno de lástima, que fue el principio de un nuevo afecto que aumentaba y se fortalecía, a pesar de la extraña amargura con que él me observaba durante los primeros dos meses tras la muerte de mi hermano. Si no hubiera sido por la suave compasión que experimentaba por él, la primera compasión profunda que jamás había sentido, me habría sentido molesto por la idea de que mi padre me cedía a mí la herencia de un hijo mayor, con el sentimiento mortificado de que el destino le había obligado a aceptar la desagradable tarea de tratarme o considerarme como un ser importante. Solo muy a pesar suyo empezó a pensar en mí con ansiosa atención. Difícilmente puede existir un niño rechazado para quien la muerte haya dispuesto un lugar vacante tan favorecido, que no entienda lo que quiere expresar. Sin embargo, poco a poco, mi nueva deferencia ante sus deseos, el efecto de esa paciencia que nació de la lástima que sentía por él, ganaron su afecto y empezó a complacerse a sí mismo con el empeño de hacerme llenar el vacío de mi hermano tan enteramente como mi débil personalidad me lo permitiera. Me di cuenta de que el proyecto que se evidenciaba cada vez más de llegarme a casar con Berta era bien recibido por él y que incluso esperaba de mí lo que no hubiera esperado de mi hermano, que su hijo y su nuera formaran un hogar conjuntamente con él. Mi cariño hacia mi padre hizo que esta fuera la época más feliz que yo había vivido desde que era un niño. Esos últimos meses en los que retenía la deliciosa ilusión de amar a Berta, de desear, dudar y esperar que me amara. Ella se comportaba diferente tras la muerte de mi hermano y yo al mismo tiempo me hallaba bajo una doble coacción, por un lado delicadeza en memoria de mi hermano, y por otro ansiedad a causa de la impresión que mis abruptas palabras habían dejado en su mente. Pero el muro que nuestros mutuos reparos había erigido entre los dos no hizo más que subyugarse completamente bajo su poder. No importa cuán vacío esté, haz ditum para que la cortina sea lo bastante tu vida. Tan imperante es la necesidad del alma hacia lo oculto e incierto para mantener una duda, una esperanza o un esfuerzo que constituyen el aliento de su existencia. Que si todo el mundo nos fuera mostrando más allá del presente, el interés de la humanidad se dirigiría a las horas que quedan en medio, y anhelaríamos la incertidumbre de nuestra última mañana. Nos apresuraríamos fielmente a cambiar nuestra última posibilidad de especulación, éxito, fraude. Tendríamos una plétora de político-profeta anticipando una crisis o una no-crisis que acontecerían las últimas 24 horas abiertas a la profecía. Imaginad la condición de la mente humana si todas las cuestiones, cualesquiera que fuesen, fueran evidentes, excepto una que lo sería al acabar un día de verano pero que mientras tanto sería un objeto de interrogación, de hipótesis, de debate. El arte y la filosofía, la literatura y la ciencia se agruparían como abejas en esa cuestión que tendría en sí la miel de la probabilidad y sería al mismo tiempo la más árida porque su goce acabaría con la puesta de sol. Nuestros impulsos, nuestras actividades espirituales no se ajustan más a la idea de su futura nulidad que el latir de nuestro corazón o la irratibilidad de nuestros músculos. Berta, la joven delgada de rubios cabellos cuyos pensamientos era un enigma para mí, en medio de la extenuante evidencia de las tres mentes que me rodeaban, era tan absorbente como un único y desconocido presente, como una cuestión singular e hipotética que permaneciera incierta hasta la puesta de sol. Toda la certeza y la duda que me corroían y me limitaban, la confianza y la desconfianza que habían en mí, fluían por este estrecho cauce. Y ella me hizo creer que me quería, sin siquiera dejar de lado su tono de bazandaje y de superioridad desconcertante me intoxicó manifestándome que me necesitaba, que nunca estaba tranquila si yo no estaba tan cerca, sometiéndome a su caprichosa tiranía. ¿Le cuesta tan poco esfuerzo a una mujer embelesarnos de esa manera? Una palabra medio contenida, un inesperado momento de silencio, incluso un fácil acceso de petulancia a cuenta nuestra, nos sirve como una dosis de así para un buen rato. Con el entramado más útil de gestos apenas perceptibles, me hizo ensoñar la fantasía de que inconscientemente siempre me había amado más que a Alfred, pero que debido a la sensibilidad agitada de una jovencita, la había dominado el encanto que para ella suponía a la distinción de ser admirada y escogida por un hombre que tenía en el mundo una figura tan brillante como la de mi hermano. Era satírica consigo misma de una manera grácil debido a su vanidad y ambición. ¿Qué me podía importar a mí si yo tenía la certeza de mi desventurada previsión que el hecho de que ahora era yo quien tenía todas las ventajas, excepto la personalidad de mi hermano? La mitad de nuestras ilusiones son conscientes, como efectos de colores que sabemos que están hechos de oropeles, vidrios rotos y andrajos. Nos casamos dieciocho meses después de la muerte de Alfred. Una clara y fría mañana de abril, bajo aquel sol y aquel granizo que resplandecían al mismo tiempo y Berta, con su vestido de seda blanco con hojas verdes y los pálidos reflejos de su cabello y su rostro, parecía el espíritu de la mañana. Mi padre estaba tan feliz como nunca creyó que volviera a estarlo, pues pensaba que mi matrimonio completaría el deseado cambio de mi carácter y me haría lo bastante práctico y mundano como para ocupar mi lugar en la sociedad entre hombres cuerdos y sanos. Se regocijaba en el tacto y la sutileza de Berta y estaba convencido de que ella sería mi dueña y señora y que haría de mí lo que quisiera. Yo tan solo tenía veintiún años y estaba locamente enamorado de ella. ¡Pobre padre! Todavía conservó esa ilusión algún tiempo después de nuestro primer año de matrimonio. No tardó mucho en apagarse cuando le sobrevino una parálisis que le ahorró una perentoria decepción. Me apresuraré en acabar de explicar el resto de mi historia sin recrearme tanto como lo he hecho hasta ahora en mi experiencia interna. Cuando las personas se conocen bien hablan más de lo que les acontece exteriormente dejando que sus emociones y sentimientos sean deducidos. Después de regresar a casa vivimos una intensa vida social dando espléndidas cenas y causando sensación en el vecindario con el nuevo esplendor de nuestras dotes pues mi padre había reservado este derroche en su ennegrecida fortuna para la boda de su hijo. Dábamos a nuestros conocidos la suficiente confianza para que advirtieran que era una lástima que yo hiciera un papel tan pobre como heredero y como novio. La fatiga nerviosa de este tipo de vida las falsedades y trivialidades por las que tuve que pasar por duplicado a través de mi percepción de lo interno y lo externo me habrían vuelto loco de no haber tenido esta especie de frialdad que me causaba las delicias de una primera pasión. Una novia y un novio rodeados de todos los instrumentos que ofrece la riqueza acuciados durante el día por el remolino de la vida social llenando sus momentos de sociedad con caricias apresuradas que arrebataban el tiempo se preparan para una futura vida en común como la novicia que prepara para el claustro al experimentar el contraste más extremado. En todos estos meses llenos de animación social el interior de Berta permanecía oculto ante mí. Seguía leyendo sus pensamientos solamente a través del lenguaje de sus labios y de su conducta. Aún tenía el interés humano de preguntarme si lo que hacía o lo que decía le agradaba. Anhelaba una palabra de cariño concedía un exagerado significado a su sonrisa pero era consciente de un cambio de actitud hacia mí a veces lo bastante fuerte como para poder llamarlo frialdad tanera algo que me enfriaba y me hería como el granizo que cayó con la luz del sol la mañana de nuestra boda. A veces esta intuición sólo era perceptible en la destreza con que esquivaba un paseo o una cena que me hiciera ilusión. Esto me hacía sufrir profundamente incluso había sentido el quebrantamiento de mi corazón al intuir que mis breves días de felicidad estaban llegando a su fin pero a pesar de esto seguía dependiendo de Berta ansioso de percibir los últimos rayos de una dicha que en breve se alejaría para siempre estando alerta y esperando el resplandor postero de esa noche amenazante ¿recuerdo? ¿cómo podría no recordarlo? cuando esa dependencia y la esperanza me abandonaron del todo cuando la tristeza que había sentido en el creciente enajenamiento de Berta se convirtió en una alegría que yo contemplaba con ansia como el hombre que contempla los últimos dolores que sufre en un miembro paralizado ocurrió justamente tras el desenlace de la última enfermedad de mi padre la cual nos había alejado imperiosamente de la vida social y nos había lanzado más el uno sobre el otro sucedió la noche en que murió mi padre esa noche el velo que había ocultado el alma de Berta ante mí que me había hecho encontrar solamente en ella diferenciando la de los que me rodeaban la bendita posibilidad de misterio la duda y la expectación fue por primera vez rascado fue tal vez el primer día desde el comienzo de la pasión que sentía por ella en que esa pasión se vio completamente neutralizada por la presencia de un absorbente sentimiento de otro tipo había permanecido en vela junto al lecho de muerte de mi padre había presenciado la última espasmódica y enelante mirada que su alma había dirigido hacia la consumada herencia de la vida la última débil muestra de amor que recibió al apretarle la mano qué importancia tienen todos nuestros amoríos personales cuando hemos estado compartiendo una suprema agonía tras los primeros instantes de habernos alejado de la presencia de la muerte cualquier otra relación con los vivos se ve mezclada en nuestros sentimientos con la eminente relación que existe entre una naturaleza y un destino común bajo ese estado de ánimo me reuní con Berta en la sala de estar estaba echada en una postura aladeada sobre un canapé dando la espalda a la puerta las grandes y abundantes tirabuzones de su cabellera rubia caían sobre su pequeña nuca y asomaban por encima del respaldo del canapé recuerdo mientras cerré la puerta tras mí que un escalofrío me recorrió el cuerpo y sentí una leve sensación de ser odiado y de sentirme solo leve y fuerte como un presentimiento sé qué aspecto tenía en ese instante pues me vi a mí mismo en el pensamiento de Berta cuando ésta alzó sus siguientes ojos grises y me miró un espectro despreciable rodeado por fantasmas al mediodía temblando con la brisa a pesar de que ésta no moviera las hojas sin interés hacia las cosas comunes objeto del deseo humano pero deseando con vehemencia los rayos de la luna estábamos cara a cara el uno frente al otro juzgándonos mutuamente me había llegado la hora el terrible momento de completa iluminación comprobé que la oscuridad no me había ocultado ningún paisaje solamente un muro prosaico y anodino a partir de esa noche a través de los años enfermizos que transcurrieron vi todo lo que había en el reducido ámbito de esa alma vi mezquina artificiosidad y mera nulidad en lugar de ingenio en pugna con los sentimientos ocultos de aquella exquisitez embaucadora que había creído sincera y con la que me había deleitado vi como las ligeras y fluctuantes vanidades de aquella joven se definían en una coquetería sistemática en el esquema de egoísmo de aquella mujer vi como la repulsión y la antipatía se endurecían cruelmente con odio causándome dolor con la única finalidad de tomar venganza ya ya que también berta tras su benevolencia sentía la amargura que produce una decepción ella había creído que la desesperada pasión de poeta que yo sentía por ella me convertiría en su esclavo y que al serlo cumpliría su voluntad en todos sus designios debido a la vanidad propia de una naturaleza negativa y carente de imaginación fue incapaz de comprender el hecho de que la sensibilidad puede ser cualquier cosa excepto flaqueza creyó que mi debilidad se sometería a su poder pero se encontró con una fuerza que era ingobernable nuestras posiciones se invirtieron antes de casarnos ella había dominado por completo puesto que me resultaba un enigma y me creaba una idea desconocida ante la cual temblaba como si fuera suya pero ahora que su alma estaba enteramente abierta ante mí ahora que me veía forzado a compartir la intimidad de sus motivaciones a seguir los despreciables propósitos que precedían a sus palabras y a sus actos ahora ella se sentía sin fuerzas ante mí solo podía producirme un frío estremecimiento de repulsión sin fuerzas puesto que yo no podía ser accionado por ninguna palanca que estuviera a su alcance permanecía inerte ante las ambiciones mundanas las frivolidades sociales ante todas las motivaciones que poblaban su limitada imaginación vivía sujeto a influencias que resultaban ser invisibles para ella Berta era muy desgraciada al tener semejante marido y así lo creía todo el mundo una mujer brillante y llena de gracia como lo era Berta que sonreía las visitas que acudían por la mañana y era todo un personaje en los salones de baile alguien que podía resplandecer con esa oreola que viniendo de una mujer así es aceptada como ingenio resuelta ganarse toda la simpatía de un marido enfermizo abstraído y tal como algunos sospechaban un poco chiflado incluso todo el servicio de nuestra casa se ponía de su lado compadeciéndola entre nosotros no había peleas que se pudieran escuchar nuestra desunión la repulsión que sentíamos el uno por el otro yacía en el silencio de nuestros propios corazones y si la señora salía mucho y parecía que le desagradase la compañía del señor ¿no era eso algo normal? pobrecilla el señor era raro yo era justo y atento con mis sirvientes pero les provocaba una compasión más bien deteñosa que les distanciaba pues esta clase de hombres y mujeres determinan su estima hacia los demás siguiendo las opiniones generales o incluso dejándose influenciar por la experiencia o de carácter juzgan a las personas como a las monedas y valoran aquellas que están aún en alza después de un tiempo me entrometía tan poco en los asuntos de Berta que parece asombroso como el odio que ella sentía hacia mí pudiera aumentar de manera tan activa e intensa más había empezado a sospechar a causa de algunas revelaciones involuntarias mías que existía en mí algún poder anormal de discernimiento ya que exceptuando algunos intervalos yo sabía de manera extraña cuáles eran sus pensamientos e intenciones por lo que empezó a sentirse acorralada manifestando un temor hacia mí que de vez en cuando alternaba con desafío continuamente meditaba cómo podía deshacerse de semejante pesadilla cómo podía librarse de ese vínculo odioso que la unía un ser a quien despreciaba como a un imbécil y a la vez temía como a un inquisidor durante una temporada vivió con la esperanza de que mi evidente desdicha me conduciría al suicidio pero el suicidio no era algo propio de mí también yo me hallaba excesivamente dominado por la sensación de estar atrapado por fuestas desconocidas como para creer en mi propia capacidad de eximirme me había quedado absolutamente indiferente ante mi propio destino ya que mi único y ardiente deseo se había consumido en sí mismo y el impulso ya no predominaba sobre el conocimiento fue a causa de esto por lo que nunca me decidí por una separación completa la cual habría hecho nuestra desunión evidente para todo el mundo ¿por qué debía apresurarme a encontrar ayuda en una nueva dirección cuando no estaba sufriendo más que las consecuencias de un hecho que había sido el acto de mi más férrea voluntad eso hubiera sido lo lógico en aquel que tuviera deseos de complacer y yo no los tenía pero Berta y yo vivíamos cada vez más apartados el uno del otro para los ricos resulta fácil el vivir casados aunque separadamente el curso de nuestras vidas que acabo de explicar en pocas líneas llenó el espacio de años parece mentira que tanto misterio un aumento tan lento y espantoso del odio y del pecado pueda ser resumido en una frase sin embargo los hombres juzgan la vida de los demás con este breve instrumento comprendían la experiencia de sus semejantes y emitían juicios con nítida síntaxis sintiéndose sabios y virtuosos conquistadores por encima de las tentaciones que definen en predicados cuidadosamente elegidos siete años de desdicha resbalan volublemente por los labios de aquel que nunca los haya contado en momentos de fría decepción de palpitación de la mente o del corazón o de tebidas y vanas disputas de remordimientos y de desesperación aprendemos las palabras de memoria pero no por su significado y eso tiene que ser pagado con nuestra sangre e impreso en las delicadas fibras de nuestros nervios pero me apresuraré en acabar mi historia la brevedad es justificada de inmediato por aquellos que enseguida comprenden y por los que nunca comprenderán algunos años después de la muerte de mi padre me hallaba sentado frente al débil fuego de la chimenea de mi biblioteca en una noche de enero sentado en la butaca de cuero que había sido de mi padre cuando Berta apareció en la puerta con una vela en la mano y avanzando hacia mí conocía el vestido que llevaba el vestido blanco de hojas verdes y las alhajas que resplandecían a la luz de la vela que iluminaba el medallón de Cleopatra agonizante de la chimenea ¿por qué me venía a ver antes de salir? no la había visto en la biblioteca que era mi lugar habitual durante meses porque estaba de pie ante mí con la vela en la mano con sus ojos crueles y despreciativos fijos en mí y la serpiente que destellaba como un conocido demonio pretendido en su pecho por un momento creí que este cumplimiento de la visión que tuve en Viena marcaría una crisis terrible en mi destino pero no podía ver nada en la mente de Berta mientras ella estaba de pie tan solo desprecio hacia la mirada que abrumadora desgracia que descubría en quien estaba sentado ante ella loco idiota ¿por qué no te suicidas? ese era su pensamiento pero con la distancia sus pensamientos retrocedían a su emisor y hablaba en voz alta el carácter aparentemente indiferente del emisor parecía crear un ridículo preámbulo para mi previsión y perturbación he tenido que emplear una nueva sirvienta Fletcher se va a casar y quiere que te pida que dejes que su marido lleve la fonda y la finca de Molton quisiera que así fuera tienes que prometérmelo ahora porque Fletcher se va mañana por la mañana sé breve porque tengo prisa muy bien se lo puedes prometer dije indiferente y Berta salió de la biblioteca siempre me estremecía al ver a una persona nueva y todavía más cuando se trataba de una persona cuya vida mental pudiera fatigar mi mal dispuesta percepción con trivialidades mundanas pero me estremecí particularmente ante la perspectiva de esta nueva sirvienta puesto que su llegada me había sido anunciada en un momento al que no podía dejar de atribuir alguna fatalidad tenía un vago temor de que me la encontraría embarrullada en el funesto drama de mi vida de que una nueva visión nauseabunda me la revelaría como una fuerza del mal cuando al fin inevitablemente la conocía aquel vago temor se convirtió en una definitiva aversión tal señora Archer era una mujer de ojos oscuros alta y tiesa con un rostro lo suficientemente hermoso como para conferir a su carácter tosco y duro el odioso remate de una intrévida y autosuficiente categoría eso era ya bastante para hacer que la evitara aparte del sentimiento desdeñoso con el que me contemplaba la veía pocas veces pero percibí que rápidamente llegó a ser una protegida de su señora y tal es lapso de ocho y nueve meses empecé a darme cuenta de que en la mente de Berta había surgido un sentimiento hacia esa mujer que era una mezcla de temor y dependencia y que iba asociado a imágenes poco precisas de escenas a la luz de una vela en su transalcoba y al cerrar el ojo bajo llave en el secreter de Berta las conversaciones con mi mujer se habían vuelto tan breves y tan pocas veces estábamos solos que no tuve oportunidad de percibir estas imágenes en su mente con más precisión los recuerdos del pasado se encogen en el pensamiento hasta que a veces apenas guardan un parecido mayor con la realidad externa que las formas de un alfabeto oriental con los objetos que sugieren además durante el último año un cambio se había producido en mi mente y aumentaba cada vez con más evidencia mi capacidad de introspección en la mente de aquellos que me rodeaban se estaba volviendo más confusa y espasmódica y las ideas que se amontonaban en mi doble conocimiento parecían depender cada vez menos de contactos personales todo lo que era personal en mí parecía sufrir una fuerte gradual como si estuviera perdiendo el órgano a través del cual los proyectos y las perturbaciones de los demás me podían afectar pero además el alivio que me causaba el prescindir de la tediosa introspección se había producido un nuevo desarrollo del que he podido deducir así me ha parecido siempre desde entonces que se trataba de una previsión de escenas externas fue como si la relación que había entre mis semejantes y yo se extinguiera cada vez más y en contrapartida mi relación con aquello que llamamos inanimado resucitara en una nueva vida cuanto más vivía apartado de la sociedad consecuencia de mi desdicha tras el violento latido de la pasión agonizante en el embotamiento del dolor habitual más frecuentes e intensas se volvían las visiones como la que había tenido en Praga de ciudades extrañas de llanuras arenosas de ruinas gigantescas de cielos de medianoche con raras y resplandecientes constelaciones de puertos de montaña de recovecos y verdes moteados con el sol del mediodía a través de las ramas me hallaba en medio de esas escenas y en todas ellas una presencia parecía pesar sobre mí en todas esas formas vigorosas se evidenciaba la presencia de algo desconocido y despiadado el continuo sufrimiento había aniquilado la fe religiosa que había en mí para aquellos que son enteramente desgraciados los que no aman y que no son amados no hay ninguna religión posible ningún culto excepto el de los diablos además más allá de todo esto se me aparecía continuamente la visión de mi muerte los dolores el ahogo el último forcejeo cuando la vida aún puede atraparse aunque ya en vano así era como estaban las cosas cuando faltaba poco para finalizar el séptimo año me había librado por completo de la introspección de mi conocimiento normal de cualquier otra conciencia que no fuera la mía y en vez de entrometerme de modo involuntario en el mundo de otras mentes me hallaba viviendo continuamente mi propio futuro solitario Berta sabía que yo había cambiado mucho ante mi asombro últimamente parecía buscar oportunidades para estar junto a mí y a la vez había cultivado ese tipo de conversación distante y familiar que es corriente entre un esposo y una esposa que viven en educada e irrevocable desunión soportaba la situación con una lánguida sumisión y sin tener suficiente interés por sus asuntos como para prestarles excesiva importancia de hecho no podía evitar el percibir cierta expresión de triunfo en su aspecto y en su rostro algo demasiado sutil como para revelarse en las palabras o en el tono pero que sin embargo me evidenciaba que ella vivía en un estado de expectación o de esperanzadora intriga la sensación predominante era la satisfacción de que su estado interior estaba de nuevo cerrado ante mí y casi me regocijaba cuando tenía que abandonar mi melancolía la cual me ausentaba y me hacía contestar en su contra y revelar además una completa ignorancia de lo que ella había estado diciendo recuerdo muy bien la mirada y la sonrisa con que un día tras un descuido de esta índole por mi parte dijo creía que eras un visionario y que era la razón por la que te sentías tan amargado ante otros visionarios al querer mantener tu monopolio pero ahora veo que tan solo te has vuelto un poco más insípido que el resto del mundo no respondí pensé que su reciente entrometimiento conmigo podía haber sido impulsado por el deseo de poner a prueba mi poder de detectar algunos de sus secretos pero deseché tal idea sus actos y sus motivaciones no me interesaban y cualquiera que fueran los placeres que ella buscaba no deseaba contrariárselos todavía quedaba en mi alma compasión para cualquier ser viviente y Berta estaba viva rodeada de posibilidades de desgracia concretamente en esa época acaeció un hecho que me impulsó de mi inercia y me proporcionó un interés en un momento en que tal cosa parecía imposible fue la visita de Charles Meunier que me había comunicado por carta que iba a venir a Inglaterra para descansar de su trabajo demasiado extenuante y que le gustaría verme Meunier gozaba ahora de una buena reputación en Europa pero su carta expresaba ese agudizado recuerdo de un primer aprecio una primera deuda de simpatía lo cual está íntimamente relacionado a nobleza de carácter yo también sentí como si su presencia fuera para mí una resurrección transitoria hacia una pre-existencia más feliz llegó y en la medida que pude renové nuestro viejo placer de hacer excursiones aunque en lugar de montañas y glaciares y el amplio lago azul nos teníamos ya que contentar con menos declives albercas y alboladas artificiales los años nos habían cambiado los dos pero con qué resultado tan distinto Meunier era ahora una figura brillante en la sociedad a quien las mujeres elegantes simulaban escuchar y de cuya amistad hacían hablar de los aristócratas ávidos de cerebros dominó con la máxima delicadeza la emoción que estoy convencido sintió al encontrarnos de nuevo o el deseo de penetrar en mi condición y mis circunstancias procurando mediante el esfuerzo de sus encantadoras aptitudes sociales hacer nuestro encuentro lo más agradable posible Berta estaba muy sorprendida por los inesperados encantos de un individuo al que ella sólo habría encontrado presentable por la consideración de su celebridad y empleó todas sus coqueterías y cumplidos para llamar la atención aparentemente se salía con la suya atrayendo su admiración pues un modales para con ella eran acentos halagueños para mí el efecto de su presencia fue muy beneficioso particularmente durante esos reanudados paseos juntos cuando él dejaba fluir prodigiosas narraciones de su experiencia profesional más de una vez cuando su charla derivaba hacia relaciones existentes entre los estados psicológicos y las enfermedades me venía a la mente la idea de si su estancia junto a mí fuera lo bastante larga quizá podría atreverme a contar a ese hombre los secretos de mi destino no podría haber algún remedio también para mí en su ciencia no podría al menos hallar comprensión y simpatía dispuestas para mí en su mente amplia y sensible pero esta idea tan solo destellaba tenuemente de vez en cuando y se apagaba antes de que pudiera ser un deseo el terror que sentía al irrumpir de nuevo en la intimidad de otra alma me obligaba debido a un instinto irracional a correr la cortina del misterio a mi alrededor tal como automáticamente ejecutamos el ademán que sentimos que sabemos que es deseado por otro cuando la visita de Meunier estaba llegando su fin ocurrió algo que causó un poco de agitación en nuestra casa debido al sorprendente y fuerte efecto que aparentemente produjo en Berta en aquella Berta dueña de sí misma la que normalmente parecía no afectarse por las perturbaciones femeninas y que incluso despachaba su odio de manera contenida e higiénica este hecho fue la repentina enfermedad de su sirvienta la señora Archer es reservado hasta el momento la mención de un acontecimiento que se había evidenciado en mi conocimiento y poco antes de la llegada de Meunier en concreto había habido una pelea entre Berta y esa sirvienta por lo visto en el trayecto de una visita a unos familiares lejanos en que ella había acompañado a su señora oí como la señora Archer hablaba con un toro de amargura e insolente hecho que yo hubiera considerado una razón suficiente para un despido inmediato no hubo ningún despido al contrario Berta pareció resignarse en silencio con molestias personales ante las muestras del genio de esta mujer me quedé de una pieza al observar que su enfermedad parecía un motivo para requerir los cuidados de Berta que ella permanecía al lado de su cama noche y día y no permitía a nadie que hiciera de enfermera ocurrió que nuestro médico de cabecera fuera aparentemente él mostró un interés por el caso que parecía ir más allá que el tacto profesional y ordinario por lo que un día cuando él llevaba bastante rato ya en silencio después de visitarla le dije ¿es este un caso de enfermedad muy peculiar? ¿me unías? no respondió es un ataque de peritonitis irreversible pero que físicamente no difiere de muchos otros casos que he examinado sin embargo te diré lo que tengo en mente quiero hacer un experimento con esta mujer si me das tu consentimiento no le puedo hacer ningún daño ni le causaré dolor alguno ya que no lo llevaré a cabo hasta que su vida se haya extinguido y no pueda sentir nada quiero comprobar el resultado de transfundir sangre en sus arterias unos minutos después de que su corazón haya dejado de latir he probado este experimento una y otra vez con animales que han muerto de esta enfermedad obteniendo resultados sorprendentes y quiero probarlo con un ser humano tengo los pequeños tubos que se necesitan en un estuche que llevo conmigo y el resto del aparato podría prepararlo rápidamente usaré mi propia sangre la extraeré de mi brazo esta mujer no pasará de esta noche estoy convencido quiero que me prometas que asistirás al experimento no puedo hacerlo si alguien no me ayuda y quizá no sería apropiado llamar a un asistente médico de estos doctores provincianos se podría propagar en una versión desagradablemente disparatada has hablado de esto con mi mujer dije yo porque ella parece sentirse peculiarmente sensible con esta mujer ha sido su sirvienta predilecta si te he de ser sincero dijo Peunier no quiero que ella lo sepa en estos casos siempre surgen dificultades inevitables con las mujeres y el efecto en el cuerpo supuestamente muerto puede ser sobrecogedor tú y yo nos turnaremos para velarla y lo prepararemos todo cuando se manifiesten ciertos síntomas entrarás en la estancia y nos las arreglaremos para sacar a quien sea de la habitación después de esto él permaneció en silencio mirando el fuego con un aire absorto hasta que de nuevo subió al piso de arriba estuvo ausente más tiempo de lo normal y al regresar me dijo en voz baja ven ahora ven le seguía la habitación por donde la muerte estaba rondando los oscuros cortinajes de la espaciosa cama formaban un fondo que confería un marcado relieve a la pálida cara de Berta esta cuando me vio entrar miró a Peunier con una expresión de airada indignación pero él levantó su mano como para imponer silencio mientras fijaba su mirada en la bolibunda y le tomaba el pulso tenía el rostro contraído y cadavérico se deslizaba un sudor frío por la frente y los párpados estaban caídos casi para ocultar los grandes ojos oscuros después de uno o dos minutos Meunier se trasladó al otro lado de la cama donde estaba Berta y con el aire usual de apacible educación que mostraba hacia ella le suplicó que dejara a la paciente bajo nuestros cuidados se haría todo lo posible pues ella ya no podía ser consciente de una compañía cariñosa Berta dudaba aparentemente deseaba creer lo que él había dicho y obedecer miró el rostro cadavérico y agocina como para leer en él la agonía y la confirmación de lo que le habían dicho pero por un instante los caídos párpados volvieron a alzarse y apareció como si los ojos mirasen hacia Berta aunque estaban en blanco un temblor recorrió la figura de Berta lo que le hizo regresar a su lugar cerca de la almohada implicando tácitamente que no abandonaría la habitación los párpados ya no se levantaron más en una ocasión miré a Berta mientras ella contemplaba la cara de la moribunda llevaba un rico su cabello rubio estaba parcialmente cubierto por un tocado de encaje en su atavío era como siempre una mujer elegante apta para figurar en un cuadro de la vida aristocrática moderna pero yo me preguntaba a mí mismo cómo esa cara suya me podía alguna vez haber parecido el rostro de una mujer nacida de otra con recuerdos de su niñez capaz de sentir dolor ávida de caricias los rasgos en este momento parecían tan extraordinariamente aguzados los ojos tan duros y anhelantes que parecía un cruel inmortal que hallara su festín espiritual en las agonías de una estirpe moribunda de un extremo otro de esos aflados rasgos surgió un extraño esplendor cuando el último suspiro fue jadeando observado entonces todos nosotros observamos como el velo oscuro había caído por completo qué secreto había entre Berta y esa mujer aparté mis ojos de ella con un terror horrible a que mi percepción volviera a manifestarse y fuera testigo visionario de lo que habían estado engendrando dos corazones de mujeres incapaces de amar observé que Berta había estado pendiente del momento de la muerte para sellar su secreto di gracias al cielo de que siguiera permaneciendo sellado para mí Benier dijo en voz baja ha muerto entonces ofreció su brazo a Berta y ella aceptó ser conducida fuera de la instancia supongo que fue por orden suya por lo que dos ayudantes femeninas entraron en la habitación y despidieron a la más joven que había estado allí antes cuando entraron Benuer ya había abierto la arteria del largo y delgado cuello que yacía rígido sobre la almohada y yo las despedí ordenándoles que permanecieran alejadas de allí hasta que les avisáramos el doctor dije tenía que llevar a cabo una operación no estaba seguro de la causa de la muerte durante unos 20 minutos que siguieron me olvidé de todo excepto de Benuer y del experimento con el que estaba tan absorbido y cuyos pensamientos estaban encerrados en sí mismos contra todos los ruidos e imágenes que no estuvieran relacionados con ello al principio mi tarea era la de mantener la respiración artificial en el cuerpo después de haber sido efectuada la transfusión pero luego Benuer me relevó y pude ver el lento y asombroso retorno de la vida el pecho empezó a henchirse las inspiraciones se hicieron cada vez más fuertes los párpados palpitaron y parecía que tras ellos el alma había regresado se dejó de hacer la respiración artificial continuaba la aspiración y se produjo un movimiento en los labios concretamente entonces sentí como se movía la manecilla de la puerta supongo que Berta se había enterado por las mujeres que habíamos despedido probablemente se había despertado un vago temor en su mente pues entró en la habitación con una mirada de espanto se acercó al pie de la cama y emitó un grito sofocado los ojos de la muerte estaban abiertos y coincidieron con los suyos reconociéndola el reconocimiento del odio con un esfuerzo repentinamente fuerte la mano de Berta había creído que estaba inerte para siempre la señalaba y la cara vacilenta se movió la voz entrecortada e impaciente dijo querías envenenar a tu marido el veneno está en el secreter negro lo tengo para ti te resiste de mí te reíste de mí y contaste mentira acerca de mí a mis espaldas para perjudicarme porque sentías celos ¿te arrepientes ahora? los labios seguían murmurando pero los sonidos ya no eran inteligibles al poco rato ya no hubo más sonido solo un débil movimiento la llama se había ascendido y se estaba extinguiendo con rapidez las fibras del corazón de la desdichada mujer habían sido accionadas para el oído y la venganza el espíritu de la vida había recorrido los acordes durante un instante y de nuevo se había alejado para siempre Dios mío es esto lo que es vivir de nuevo despertad con sed insaciable por encima de nosotros con nuestras calladas maldiciones saliendo de nuestros labios con nuestros músculos dispuestos a acabar sus pecados medio cometidos Berta estaba en pie ante la cama temblando y desvalida falta de recursos como un animal sagaz cuyos escondites se ven rodeados por una llama que avanza con rapidez incluso Meurier parecía haberse quedado paralizado en ese momento la vida había dejado de ser un problema científico para él respecto a mí esta escena parecía algo tejido al resto de mi existencia el horror me resultaba de sobra conocido y esta nueva revelación no era más que un viejo dolor que de nuevo volvía a presentarse en circunstancias diferentes desde entonces Berta y yo hemos vivido separados ella en su propia vecindad dueña de la mitad de nuestros bienes y yo como un vagabundo en países extranjeros hasta que llegué a este nido de Denshire para morir Berta vive despertando admiración y lástima que podría tener en contra de esa mujer encantadora con quien todos excepto yo podían haber sido felices no hubo testigos en la escena de la habitación mortuoria excepto Menuer y mientras Menuer vivió sus labios permanecieron sellados por la promesa que me hizo en una o dos ocasiones cansado ya de vagabundear descansaba en un lugar favorito y mi corazón contemplaba a los hombres y mujeres y a los niños cuyos rostros me iban resultando familiares pero de nuevo me alejaba aterrorizado al pensar que mi vieja introspección podía volver alejado para vivir continuamente con la presencia desconocida revelada y sin embargo oculta por la ondulante cortina del cielo y de la tierra hasta que al fin la enfermedad me anuló y obligó a descansar aquí sometido a vivir dependiendo de mis sirvientes a vivir de entonces el curso de mi introspección de mi doble conciencia vino de nuevo y ya no me ha vuelto a abandonar jamás conozco todos sus estrechos pensamientos su endeble respeto su compasión medio fastidiosa es 20 de septiembre de 1850 conozco estas imágenes que acabo de describir como si fueran una inscripción larga y conocida las he visto en esta página sobre mi mesa innumerables veces cuando la escena de mi forcejeo con la muerte se han abierto ante mí fin la escena de la muerte de la muerte de la muerte se han abierto las he visto de la muerte Gracias.